Listo, pues vamos a ir comenzando. Antes que nada, les doy la más cordial bienvenida a esta plática informativa de nuestro curso de preparación para el examen de COMIPEMS. Agradezco mucho que estén aquí presentes y cualquier duda que vayan teniendo al respecto de lo que vayamos comentando, pues pueden irla dejando en el chat y pues conforme yo vaya viendo esas dudas, las vamos aclarando, ¿vale? Entonces, muchas, muchas gracias. Aquí están llegando más personas aquí a la plática. Déjenme admitirlos para que no se pierdan como la información, la primera información. Y déjenme abrir también aquí la plática en mi teléfono para... Perfecto. Para ver aquí si hay alguna duda o algún comentario también en YouTube. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Vamos a ir comenzando. Nuestro curso, nuestro curso de preparación, pues este es un curso de preparación para examen de admisión a COMIPEMS, el examen de selección de COMIPEMS o de asignación, le llaman formalmente, pero pues es un curso que les puede servir inclusive para ya sea regularización en temas de secundaria y les puede servir también para otras preparatorias. En algunos otros estados de la República, pues ya hacen también un examen de selección que pues ya lo hacen de forma local o estatal, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos a nuestro curso Quiero verte en la prepa, porque como les menciono, pues incluye lo que se requiere para cualquier examen de admisión a preparatorio, ¿vale? Y pues esta es la edición 2023-2024. Y bueno, nosotros formamos parte de una empresa que se llama MQF Servicios Educativos, que es una empresa dedicada a la educación remedial en México. La educación remedial, pues es este tipo de educación, este tipo de escuelas, que nos enfocamos en corregir algunas deficiencias educativas que se tengan en los estudiantes y también para preparar a los estudiantes en cuestiones de regularización, en cuestiones de preparación para exámenes de admisión, en preparación también para, a lo mejor, exámenes extraordinarios, exámenes de todo tipo, ¿vale? Actualmente, digamos, nuestros dos principales servicios que estamos ofreciendo es el curso Quiero Verte en la Universidad y este curso Quiero Verte en la Prepa, ¿vale? Ahorita les explico un poquito por qué nos estamos enfocando mucho más en estos dos proyectos, ¿vale? Y bueno, nosotros somos especialistas en cursos de admisión. La foto que les muestro es una foto que nos tomamos el año pasado con estudiantes que tomaron nuestro curso, pero el curso de Quiero Verte en la Universidad, porque con esos estudiantes organizamos de repente algunas convivencias y también algunas visitas guiadas a museos para reforzar también los aprendizajes adquiridos, no solamente durante las clases, sino también en diferentes espacios, ¿vale? Y bueno, déjenme presentarles al equipo de trabajo. Somos más. Nada más que ahorita les voy a presentar al equipo que forma parte del curso de Comipems o del curso Quiero Verte en la Prepa, ¿vale? Entonces, les voy a presentar a los profesores que estarían, digamos, con sus hijos en este curso de preparación. Entonces, primero les presento a la profesora Paula López. Ella es maestra en Biología Experimental por la UAM Iztapalapa y actualmente es candidata a doctora en Biología Experimental, también por la UAM Iztapalapa. Está concluyendo sus estudios de doctorado. Ella está especializada en el área de bioquímica y bioenergética mitocondrial e imparte clases de bioquímica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y también, pues, es especialista en química y biología para exámenes de admisión, ¿vale? Tenemos también al profesor Ángel García. Él es este... Ah, bueno, antes de pasar al profesor Ángel, la profesora Paula estaría impartiendo en el curso, pues, materias de ciencias, ¿no? La encontrarían impartiendo materias de química y de biología dentro de este curso, ¿vale? Ahora sí, tenemos al profesor Ángel García. Él es licenciado en Administración por la UAM Iztapalapa y también tiene carrera... Tiene licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, en este caso en la FES, la FES Aragón. Él cuenta con siete años de experiencia como docente de Ciencias Sociales y Administrativas a nivel medio superior y también a nivel superior. Ha trabajado inclusive en algunas universidades y en algunos tecnológicos. El profesor Ángel con nosotros imparte las materias de Ciencias Sociales que para el examen de Comipems, pues, abarca español, historia, que se divide en historia universal e historia de México, geografía. Estoy pensando en las de universidad. Formación cívica y ética. Y, bueno, la parte de español incluye también habilidad verbal, ¿vale? Espero que no se me haya ido ninguna de Ciencias Sociales. Entonces, él imparte, pues, esas materias dentro del curso, ¿vale? Tenemos también al profesor Alejandro Navarrete. Él es biólogo egresado de la Guamistapalapa y cuenta con ocho años de experiencia como docente a nivel secundaria y a nivel bachillerato, principalmente impartiendo materias de Ciencias en Cursos de Preparación para Exámenes de Admisión. En nuestro curso, pues, ahí lo van a encontrar también impartiendo materias de Física y de Matemáticas y Habilidad Matemática, ¿vale? Y, bueno, este, un servidor. Yo soy el profe Luis, que, este, pues, en este curso, pues, estoy ocupando, digamos, el cargo de director educativo, ¿no? Abarcando, pues, tanto la parte del curso Quiero Verte en la Universidad y del curso de Comipems. Ahora sí que a mí me toca, pues, este, organizar, capacitar a los profesores, revisar los materiales de estudio que los profesores van generando, este, también impartir clases, ¿no? A los estudiantes, etcétera, ¿vale? Yo soy, este, doctor en Biología Experimental por la Guamistapalapa. En la Guamistapalapa hice licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? En Biología Experimental. Y, de repente, los alumnos como que luego nos preguntan que si es requisito que seamos de la Guamistapalapa. Y, este, es curioso. O sea, los profesores que les presenté ahorita y otros, otras dos profesoras que tenemos también en el curso de Peruvia para Universidad, todos, todos, todos somos egresados de la Guamistapalapa. Todos. Bueno, excepto una profesora que ella egresó, pero de la Guamazcapotzalco, pero que ahorita está haciendo una segunda carrera en la Guamistapalapa, ¿no? Entonces, luego los alumnos nos hacen así, este, la broma, ¿no? De que sí es, este, requisito. Y lo curioso es que muchos de nosotros no nos conocimos en la Guam, sino que ya nos vinimos a conocer, este, posteriormente, ¿no? Este, ya trabajando, ya laborando. Y, bueno, como les comentaba, yo tengo doctorado en biología experimental por la Guamistapalapa y cuento con 17 años de experiencia como docente de ciencias. Me considero un experto en exámenes de admisión, tanto a nivel medio superior, es decir, para examen de COMIPEMS, como a nivel superior. He impartido durante todo este tiempo cursos de preparación para COMIPEMS, para el examen de la UNAM, para el examen del Politécnico, de la GUAM, para EXANIC. O sea, toda mi experiencia como docente ha estado prácticamente enfocada en diferentes proyectos de preparación para exámenes de admisión. Yo empecé a trabajar, inclusive, a la par de que estaba estudiando mi carrera. Entonces, este, ahora sí que toda esa experiencia, pues la fui acumulando a la par de mis estudios universitarios, ¿no? Actualmente, desde 2017, pues empecé a crear contenido en redes sociales y actualmente, pues cuento con más de 2 millones de seguidores, ¿no? Principalmente en TikTok. Y como les mencionaba, pues este, tengo como el encargo, ¿no? De ser director educativo en MQF Servicios Educativos. Y bueno, esta parte de crear contenido, pues también me ha permitido como incursionar en diferentes espacios, ¿no? Me han invitado a algunos programas de televisión, hablar de matemáticas, hablar de ciencia. He tenido la oportunidad de ir a dar conferencias, algunas preparatorias y secundarias, participar en eventos de educación en YouTube y en Google. Y también, pues, he tenido la posibilidad de ir, ¿no? Al Senado de la República. En esa ocasión fue para un informe de actividades que una senadora, pues este, dio. Y en ese informe, pues a ella se le ocurrió invitar a personas, ¿no? Que, a las que, no sé, de diferentes, este, ocupaciones. Y entre ellos, pues, invitó a algunos creadores de contenido educativo para, pues, este, recibir el informe, ¿no? Y, pues, esa experiencia nos dio la oportunidad también de conversar con esta senadora, externarle, ¿no? Las preocupaciones que tenemos alrededor de la educación en nuestro país. Y, pues, obviamente, esperando, ¿no? Que en el cargo que ella tiene, pues puedan también como generar o tomar, ¿no? Decisiones y hacer propuestas que vayan en beneficio de la educación. Y, bueno, vamos a entrar de lleno, pues, a lo que queremos, ¿no? A lo que queremos saber. ¿Qué es la Comipems? La Comipems es, este, son las siglas de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. O sea, en realidad, el examen no se llama Comipems, tampoco es el examen del Comipems, ¿no? Es de la Comipems porque es una comisión, ¿no? La Comipems, entonces, este es el organismo encargado de organizar este concurso de asignación. Ese es el nombre que recibe. Es el concurso de asignación a la Educación Media Superior, ¿vale? Y este está integrado por estas instituciones, el Colegio de Bachilleres, CONALEP, la Dirección General de Bachillerato, de GETI, de GETA-ICM, el Politécnico, son las prepas oficiales del Estado de México. Este, si no me equivoco, son las prepas de la YMX y la UNAM, ¿vale? Ah, esperense. Aquí. Entonces, parte de la plática y de la información que yo les quiero dar, pues, está publicada en las páginas oficiales de Comipems. Y a mí me gusta dirigirme justamente a las fuentes oficiales, a las fuentes, este, ahora sí, originales, ¿no? De información. Porque muchas veces, sobre todo ahorita en redes sociales, que hay una sobreinformación y que a veces mucha de esa información, pues, lleva cierta dosis como de, este, de, no sé cómo llamarle, de manipulación o de generar controversia, este, pues, eso ha alcanzado también ya a las cuestiones de exámenes de admisión. Entonces, toda la información que les voy a dar, la vamos a ver directamente de las páginas oficiales, ¿vale? Entonces, esta es la página oficial de Comipems. Les voy a compartir aquí el enlace por si ustedes después quieren checar estas páginas, puedan ustedes visitarlas, ¿no? Se las pongo aquí en el chat de Zoom para que, si quieren, vayan guardando ustedes el enlace y después puedan visitar con calma estas páginas. Entonces, aquí en esta página oficial de Comipems, esta es la, aquí viene, digamos, la información que se generó para el concurso del 2023. Entonces, esta página la van actualizando para cada concurso, ¿no? Se va a actualizar en este año, bueno, para el próximo año más bien, por ahí de finales de enero, principios de enero, ya con la información de 2024, pero al final de cuentas la información es la misma, lo único que cambia realmente son las fechas, ¿no? En las que se tiene que hacer cada, cada uno de las, de las, este, de la, de los requisitos que se deben de cumplir. Entonces, básicamente, para el examen de Comipems, pues, este, hay diferentes etapas. La primera es la publicación de la convocatoria, después viene un preregistro que se hace a través de internet, luego ya viene un registro, ese ya es el registro oficial donde ya uno selecciona las opciones, este, a las que quiere ingresar, después viene la aplicación del examen y la publicación de los resultados, ¿vale? Y aquí vienen ustedes, ustedes pueden checar como cuáles son las instituciones que integran a, a la Comipems, ¿no? O sea, son todas estas, este, estas instituciones, ¿vale? También pueden ver aquí ustedes la información sobre la Comipems y ahorita lo que me interesa es hablarles un poquito de los tipos de bachillerato. En México tenemos diferentes tipos de bachillerato, cada uno de esos bachilleratos tiene objetivos diferentes, ¿vale? Tenemos un bachillerato que se conoce como bachillerato de educación profesional técnica, en el cual, pues, se incluyen los CONALEP. Los CONALEP son, este, opciones de estudio donde además de obtener tu certificado de bachillerato te pueden dar también o te ofrecen también una carrera profesional que le llaman técnico bachiller, es una carrera técnica, ¿vale? Tal cual. Y, este, todas las opciones, cualquier tipo de bachillerato que, que ustedes deseen estudiar les va a permitir también ingresar a la, a la universidad, ¿no? O sea, porque recibes como tu certificado de bachillerato y con ese tú puedes hacer tu examen de selección después a la universidad, ¿no? Y además, algunas, pues, te van a ofrecer una carrera técnica. Entonces, este, tenemos este, tal cual, el educación profesional técnica, ahí, este, pues, el ejemplo, claro, es el CONALEP. Tenemos también escuelas de bachillerato general. Estas escuelas de bachillerato general no te ofrecen una carrera técnica. Estas escuelas te ofrecen estudios generales de bachillerato, aunque sí, algunas de ellas, sobre todo en el último año, ya te piden elegir un área de estudio. Por ejemplo, área para ingenierías, para ciencias biológicas, para ciencias sociales, para humanidades, dependiendo de los intereses que tú tengas después para estudiar en el nivel superior, ¿vale? Aún así, aunque tú elijas, por ejemplo, estás estudiando, no sé, por ejemplo, en una prepa de la UNAM y tú eliges el área de área 1, que es área de ingenierías y ciencias físico-matemáticas, pero ya en ese último año dices, no, está re difícil, un buen de matemáticas, ¿no? Creo que mejor quiero estudiar, no sé, comunicación, ¿no? Entonces, no importa que tu certificado de bachillerato sea de área 1, para nivel superior, tú puedes hacer el examen a cualquier área que quieras, en realidad nada más es como para ir dirigiendo un poco al estudiante hacia los conocimientos que se espera que tenga para poder desarrollarse en el área que haya elegido, pero hay opción de que cambien de área después de salir del bachillerato, obviamente, pues, presentando los exámenes de admisión, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Y aquí, pues, lo que nosotros tenemos como bachillerato general son los colegios de bachilleres, centros de estudio de bachillerato, colegios de bachilleros del Estado de México, preparatorias oficiales y anexas a escuelas normales, la preparatoria de Texcoco, Escuela Nacional Preparatoria, que esta es de la UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades, mejor conocido como CCH, también de la UNAM, telebachilleratos, ¿no?, comunitarios, etcétera. Entonces, estos son con bachillerato general, en estos no vas a obtener un título como técnico, ¿no?, profesionista. La diferencia o, digamos, la ventaja, por así decirlo, de la educación profesional técnica es que esta educación profesional técnica te permite incursionar después al mercado laboral como técnico, ¿no? Entonces, la educación profesional técnica está orientada principalmente a estudiantes que requieren adquirir conocimientos técnicos especializados y que a lo mejor ya no quieren estudiar la universidad. sí tienen la posibilidad de hacer su examen de admisión si lo pasan a entrar a la universidad, pero está enfocado este sistema a quienes, por ejemplo, quieren quedarse con su carrera técnica e incursionar al mercado laboral con esos conocimientos técnicos después de salir de la preparatoria, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo de los intereses que vaya teniendo cada aspirante es la elección del tipo de bachillerato que le conviene, ¿no? Tenemos también este bachillerato tecnológico, este es parecido al anterior, este bachillerato se conoce también como bivalente porque en este bachillerato tecnológico, además de que tú puedes obtener un certificado de carrera técnica, se cubre perfectamente bien todos los contenidos del bachillerato general, entonces es, digamos, como no una fusión de los dos anteriores sino como una suma de ellos, ¿no? Y aquí nosotros tenemos los centros de bachillerato tecnológico y agropecuario, el centro multimodal de estudios científicos y tecnológicos del mar y aguas continentales, los bachilleratos tecnológicos, industrial y de servicios, los CEBETIS, los CETIS, el centro de estudios tecnológicos, industrial y de servicios, las vocacionales del politécnico, mejor conocidos como centros de estudios científicos y tecnológicos, también el politécnico tiene centros de estudios tecnológicos, también se llaman vocacionales, o sea, en general a ambos les llamamos vocacionales, tenemos los CECITEM del Estado de México, que este vendría a ser como el equivalente a las vocacionales del politécnico, pero en este caso del Estado de México y los centros de bachillerato tecnológico, ¿vale? Entonces, estos bachilleratos tecnológicos están enfocados a estudiantes que sí quieren tener una carrera técnica, pero que además después de esa carrera técnica a lo mejor quieren estudiar en la universidad para adquirir conocimientos más sólidos de esa área, ¿no? A lo mejor ya aspirar a una ingeniería, a una licenciatura, etcétera, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de bachillerato. Aquí lo importante es que ustedes, ¿no? En compañía de sus hijos, revisen las opciones de bachillerato para que tomen una buena decisión de cuál es el bachillerato al que el estudiante desea ingresar, ¿vale? Desea ingresar, que los padres estén de acuerdo y además, pues que los pueda dirigir, ¿no? Hacia lo que quieren hacer después en un futuro, ¿vale? Entonces, esta es la parte de los tipos de bachillerato. Después, viene como la información del concurso de asignación. Esta parte, yo les pediría que la revisen ustedes después, ¿no? Con calma. Les digo, se va a actualizar la página para el concurso de 2024, pero al final de cuentas la información es la misma, solo van a cambiar las fechas, ¿vale? Ahorita me interesa e irnos a la parte de las herramientas de apoyo. Aquí en las herramientas de apoyo, ustedes se pueden encontrar una expo orienta virtual. La voy a abrir acá en otra pestaña. Uy, me abrió la de tipos de bachillerato. Aquí está. Como le dije, me la abrieron en otra pestaña. Esta expo, este, orienta virtual, es una expo que, pues, organiza, ¿no? La Comipems, se hace de forma virtual para que los estudiantes puedan conocer mejor como las opciones, ¿no? Las opciones de estudio. Entonces, este, yo les recomiendo que le echen un ojito, ¿sale? Nuevamente, esto se va a actualizar también para 2024 y ya los estudiantes van a poder tener una mejor información de lo que requieren, ¿no? O de lo que quieren estudiar. Entonces, básicamente, básicamente, pues, es un recorrido virtual como las expo, ¿no? Que se hacen originalmente en, en este, o que se hacían originalmente en, en espacios, ¿no? En espacios, este, en foros, en algunas se hacen en escuelas. Por ejemplo, la vocacional, el Politécnico hace sus propios, este, expo, profesió gráficas, les llaman. Entonces, aquí pueden, este, como los estudiantes, ir revisando, ¿no? De una forma virtual, las opciones de estudio, ¿vale? Entonces, ahí le pueden dar click, ¿no? Este, para solicitar ayuda, este, y pues viene, viene, es, digamos, una buena experiencia para que los estudiantes conozcan, y también los padres de familia, pues, conozcan, este, diferentes, diferentes cosas, ¿no? Tipos de bachillerato, dónde se encuentran esos bachilleratos, especialidades, etcétera. Entonces, igual, yo les recomiendo que le echen un ojito a esto, con calma, este, en compañía de sus hijos, padres de familia, para que tengan una información, pues, más, más completa, ¿vale? Me regreso tantito para acá. Bueno, creo que voy a cerrar esta, y desde acá avanzamos. Hay un test de orientación vocacional, este también sería bueno que lo, que lo revisaran, y viene aquí, esta parte me interesa ahorita, la guía interactiva. Esta guía interactiva es tal cual un examen simulacro que los estudiantes pueden hacer en cualquier momento para tener un diagnóstico de qué tan preparados están para el examen de Comic PEMS, ¿vale? Entonces, este, aquí viene información de las características del examen. El examen de Comic PEMS, pues, está clasificado, está dividido en dos áreas. El área de habilidades intelectuales básicas, que abarca habilidad de razonamiento verbal y habilidad de razonamiento matemático, y en esas dos áreas van a venir 16 preguntas de cada sección, ¿no? 16 de habilidad de razonamiento verbal y 16 de razonamiento matemático. Y luego vienen los conocimientos disciplinarios, que ya son las materias que prácticamente se vieron en la secundaria. Español, historia, geografía, formación cívica y ética, matemáticas, física, química y biología. De aquí van a venir 12 preguntas de cada, este, de cada una de estas materias, ¿vale? Podemos ver aquí, por ejemplo, el examen de práctica, ¿no? Completo. Para hacer este examen de este, de práctica, ahorita voy avanzando un poquito más, más rápido. Ahorita yo tengo la abierta a mi sesión. Por eso acá me aparece Luis Maciel. Entonces, este, si entran por primera vez, les va a pedir hacer un registro, un registro, este, con un nombre de usuario, un correo electrónico, y eligen ustedes una contraseña, y con eso ya pueden ustedes ingresar, ¿va? y aquí yo les recomiendo que hagan esto como un examen diagnóstico. Dice aquí, en este apartado, podrás realizar un examen cuantas veces sea necesario. Spoiler, el examen es el mismo, mi sugerencia es que solo lo hagas una vez, porque si haces una vez este examen y después lo vuelves a hacer, claro, vas a empezar a subir a lo mejor tu puntaje, pero eso no significa que estés aprendiendo más, ¿no? Sino que a lo mejor nada más te estás acordando de las respuestas y entonces no necesariamente significa que estés avanzando, ¿no? Pero sí les recomiendo que lo hagan una vez a manera de diagnóstico para que ustedes sepan desde dónde estaría empezando su preparación, ¿va? Chéquense estas instrucciones, el examen real dura tres horas, entonces la intención es que ustedes se dediquen tres horas a resolver este examen, si lo terminan antes está bien, no hay ningún problema, pero que ustedes se pongan un cronómetro para que vean cuánto tiempo se tardan en resolverlo y que en esas tres horas estén en un lugar donde nadie los moleste, no entren a internet, no tengan distracciones, no usen calculadora porque en el examen real no pueden usar calculadora y tengan hojas y un lápiz a la mano para que ustedes vayan haciendo cálculos cuando sea necesario, ¿vale? Y entonces pueden entrar aquí a esta práctica completa y todo se hace aquí, ¿no? Todo se hace aquí, aquí vienen ya preguntas, Selecciona la opción cuyo significado es similar al de la palabra que está en negritas. Este que presenciamos es un fenómeno esporádico, ¿no? Y a ver, dejen a los estudiantes que respondan ahorita en el chat, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? Controlado, ocasional, habitual o permanente. Yo voy a poner la primera que ustedes digan, ¿sale? aquí en el chat de Zoom. ¿Cuál, cuál, cuál pondrían? ¿Cuál pondrían? ¿Cuál pondrían? Ok, ocasional. Esa es la primera que apareció, la voy a poner, ¿no? y así, o sea, una vez que contestan le dan siguiente, aquí ya les va diciendo cuántos reactivos han contestado hasta el momento, dice que han contestado uno, aquí pueden activar el avance de preguntas para que ustedes sepan cuántas preguntas llevan, ¿no? Y así, o sea, ustedes pueden ir avanzando aquí en el examen, si alguna no se la saben, yo les recomiendo que contesten algo porque me parece que no puedes regresar a la pregunta anterior, ah, sí, sí, no, no, no puedes regresar a la pregunta anterior, me parece. Entonces, ya una vez que ustedes vayan contestando le van dando siguiente, ahorita ya estoy contestando yo al azar, ¿no? Y entonces, una vez que ustedes concluyan le dan aquí en terminar y miren acá arriba, si ustedes se fijan, acá arriba viene también el tiempo restante, ¿va? O sea, tienen aquí un cronómetro para que ustedes sepan cuánto se están tardando, ¿vale? Le pueden dar aquí en terminar, voy a dar acá en aceptar y ahí está y les entrega el resultado, digo, ahorita como no lo terminé, pues me aparece, me aparece esto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya les da un diagnóstico por cada, por cada materia en habilidad de razonamiento verbal, o sea, respondí cuatro preguntas y curiosamente hubo tres aciertos, ¿no? Tuve suerte, ¿no? Solamente la primera la contestamos así, este, coma conciencia, ¿no? Y ya vienen acá el total de reactivos. Entonces, este es un muy buen diagnóstico para que ustedes conozcan ya de primera mano, este, dónde partirían con su preparación, ¿vale? Me regreso a CAM y aquí vienen otras opciones, ¿no? Vienen otras opciones, este, como prepa en línea, si no conocen, este, prepa en línea es una opción educativa que actualmente también, este, ofrece el servicio de bachillerato, es oficial, es del gobierno y este, y es una opción para aquellas personas que deseen estudiar su preparatoria en un sistema que no se ha escolarizado, ¿no? Tiene validez oficial, este, se puede estudiar a cualquier edad y con el certificado que obtienes de prepa en línea también puedes optar para entrar después a nivel superior en las opciones que tú desees, ¿va? Entonces, es otra opción a considerar, ¿vale? Esto se los menciono porque de repente hay estudiantes que presentan su examen de COMIPEMS, a lo mejor ponen muy poquitas opciones porque confían que se van a quedar en las opciones que hayan puesto y de repente se quedan a uno o dos aciertos, ¿no? Y entonces ahí pueden tener dos opciones, o me preparo otra vez para el próximo año y presentar el examen o me voy a otra escuela de esas que dicen con derecho a otra opción, o sea, cuando haces el examen de COMIPEMS y no obtienes el puntaje necesario para entrar a las opciones que pediste, te ponen CDO que significa con derecho a otra opción y ese documento que tú descargas de que tienes derecho a otra opción lo tienes que llevar a diferentes preparatorias y te puedes inscribir en preparatorias que tengan lugares disponibles, que sean públicas, ¿no? Obviamente UNAM no, porque en UNAM se llena, vocacionales no, porque se llenan, o sea, generalmente las escuelas que se quedan con lugares pues son escuelas que pedían muy poquitos aciertos o que muy poca gente pidió, ¿vale? Entonces hay personas que en lugar de inscribirse a otra escuela que tenían derecho, ¿no? El derecho a otra opción, pues mejor deciden estudiar la prepa en línea, ¿no? Y estar estudiando por su cuenta e irse preparando para después entrar a nivel superior o algunos deciden no inscribirse, prepararse un año más para el examen y mejorar su puntaje, ¿vale? Entonces, este, digamos, son diferentes opciones para el estudio, ¿va? Muy bien, déjenme, ya alguien está aquí escribiendo en la pantalla, está bien, pero los voy a borrar para que no nos, no se vea aquí, ¿no? Ahorita les explico un poquito del curso, cómo lo damos, pero justamente tenemos pues la ventaja de que se puede escribir en pantalla y ya dependiendo de los profesores, algunos profesores, así como ahorita alguien estaba escribiendo, pues de repente se hacen actividades, este, digamos, didácticas, ¿no? Con los estudiantes dentro de las pantallas, ¿no? Muy bien, entonces, este, vámonos, vámonos ahora a, me voy a esta parte de documentos, no, bueno, aquí en documentos del concurso, aunque es del 2023, ustedes se van a encontrar todo esto, ¿no? La convocatoria, el instructivo, cartel, tríptico, carta a los padres, hoja de ejercicios, e igual información de prepa en línea y de la universidad digital, ¿va? Pero ahorita me voy a ir a la parte de inicio porque quiero mostrarles esta, esta información. Les digo, ustedes exploren más esta página para que tengan todavía más información relevante, ¿vale? Voy a darle clic aquí en consulta tu resultado y aquí este, los estudiantes después de que presentan su examen de, de comipems y cuando salen los resultados pueden revisar aquí por folio y con su curve y ya pueden ellos este, revisar su resultado y así como a nosotros, a muchos de nosotros nos tocó hace algunos años se sigue publicando una gaceta de resultados, nada más que ahora en lugar de que, no sé si en los puestos de periódicos todavía la vendan porque no sé si se acuerden que antes este, nos tocaba ir al puesto de periódicos, tenían esta gaceta así grandota y entonces ahí unos tenía que buscarse para ver este, o comprar la gaceta y ya ir a su casa y buscar este, su resultado, ¿no? Ese documento se sigue publicando, nada más que ahorita ya se publica de forma electrónica, no estoy muy seguro de si lo sigan encontrando en los puestos de periódico, yo supongo que no porque ya casi nadie lo buscaría así, ¿no? Pero esta gaceta electrónica de resultados es ese documento y aquí me interesa que nosotros veamos justamente esta parte de los datos estadísticos del concurso. Estos datos estadísticos del concurso los tenemos aquí, nos da una idea de contra quiénes y contra cuántas personas estamos compitiendo por algún lugar en las preparatorias, ¿no? Estos son de este año los datos estadísticos del concurso del 2023 y pues se registraron al examen más de 286,000 personas, pero de esas 286,000, 9,000 no cumplieron con algún requisito y pues ya no presentaron el examen, ¿no? Entre ellas, bueno, algunos que simplemente no se presentaron el día del examen, algunos que no tenían su certificado de secundaria y entonces no continuaron como con el proceso, ojo, no necesitan tener el certificado en realidad para inscribirse al examen de Comipems, pero sí necesitan tenerlo o tenerlo en trámite ya para inscribirse a una preparatoria, ¿vale? Y algunos pues que tuvieron alguna baja por alguna irregularidad, algo en su registro, algún dato que hayan metido mal o algún dato este, engañoso que hayan metido y pues eso el sistema después este si lo detecta pues los da de baja, ¿no? Y luego acá tenemos a los concursantes que sí cumplieron con todos los requisitos que fueron 276 mil y de estos estudiantes que cumplieron con sus requisitos 245 mil tuvieron un lugar en alguna preparatoria, ¿sale? O sea, realmente la cobertura educativa a nivel medio superior está cubierta, todos los estudiantes van a poder ingresar a una preparatoria, algunos no a la que desean, ¿no? Pero van a ser digamos asignados y los que no porque hayan puesto pocas opciones tienen este derecho a escoger otra opción pero una opción que tenga lugares disponibles. Entonces, sí, fíjense, es un porcentaje relativamente bajo, alrededor del 11% los que salen con derecho a otra opción, ¿vale? De ellos, de los que obtuvieron un lugar, en su primera opción se quedaron 72 mil 800, ¿no? Casi 73 mil. Estamos hablando del 29% de aquellos que se quedaron en alguna opción, ¿no? Entonces, podemos redondearlo, 30% de los que presentan el examen de Comipems van a quedarse en su primera opción. obviamente no significa que todos ellos hayan sacado más de 100 aciertos o 110 aciertos, ¿no? Porque algunos efectivamente piden opciones muy cercanas a su casa, opciones que no piden un puntaje tan alto, etcétera, ¿no? Y de los que se quedaron en sus cinco primeras opciones tenemos a 178 mil, estamos hablando de alrededor del 72%, ¿va? Y ya de los que se quedaron de la sexta opción en adelante, pues este, tenemos alrededor de 67 mil, ¿no? Si lo redondeamos, ¿vale? Y de aquí algo interesante es este numerito, que es el promedio del número de aciertos obtenido en el examen de Comipems. O sea que el promedio en el puntaje de Comipems es de 68 aciertos. Recuerden que el examen tiene 128 preguntas, la mitad de 128 sería 64, o sea que apenitas la mayoría de los estudiantes sacan un poquito más de la mitad de las preguntas correctas, ¿va? Esto es importante saberlo, o sea, realmente en este examen el puntaje promedio está cercano a la mitad de los reactivos totales, pero obviamente las escuelas con mayor demanda, pues se requieren puntajes arriba de 100 aciertos, arriba de 105 aciertos para poder quedarse en ellos, ¿va? Entonces es importante saber, O sea, tanto que si yo, por ejemplo, hago mi examen de Comipems, saco 85 aciertos, pues bueno, estoy arriba del promedio, ¿no? Eso significa que pues soy un estudiante bueno, no tan bueno a lo mejor para poder entrar a las opciones de mayor demanda, pero sí estoy arriba del promedio, ¿va? Después, si ustedes revisan toda esta gaceta, pues se van a encontrar aquí lo que nos tocaba a nosotros buscar en los puestos de periódicos, ¿no? Aquí ya vienen pues la sección de los resultados obtenidos y ya aquí vienen los folios, el resultado y los aciertos, ¿no? Estes son los que aparecen CDO con derecho a otra opción. Entonces, si se fijan, lo voy a hacer un poquito más grande, pues justamente los que obtienen este CDO generalmente son puntajes relativamente bajitos, ¿no? Aunque, por ejemplo, aquí hay alguien con CDO y que sacó 80 aciertos, o sea, es un estudiante arriba del promedio, pero que probablemente puso puras escuelas de alta demanda y entonces no fue asignado a ninguna de sus opciones, ¿va? Y en cambio, por ejemplo, este estudiante sí fue asignado y nada más sacó 42 aciertos. Seguramente una de dos o puso opciones con baja demanda o llenó todas sus opciones y entonces lo van recorriendo, ¿no? Ahorita les explico cómo hacen la asignación, ¿va? Entonces, es muy variable el decir, este, me quedé en mi primera opción porque a lo mejor puse una escuela de muy baja demanda a obtuve, me quedé en mi primera opción pero con tantos aciertos, ¿no? también hasta abajo de este, de esta gaceta pues se van a encontrar información de todas las preparatorias, ¿no? Me voy a bajar, me voy a bajar aquí rápido, rápido, o sea, son un montón de hojas las de este, las de los resultados, ¿no? Y luego ya acá viene en este, la segunda sección, el listado de opciones educativas donde pues ya les explican qué significan los códigos que venían arriba, ¿no? Aquí está del colegio de bachilleres, de Conalep y de todas las escuelas, ¿va? Bien, voy a regresarme acá a la página de Comipems y este, y viene acá un instructivo, este instructivo este también sería bueno que lo vayan descargando aunque es el instructivo dos mil veintitrés finalmente este sigue siendo vigente, ¿no? O sea, lo único que va a cambiar como les digo pues van a ser las fechas, ¿va? En este instructivo es donde ustedes se van a encontrar las este, las opciones educativas. Igual, sería ideal que lo leyera en completo para que tengan toda la información pero aquí abajito la parte digamos que más les llega a interesar a los estudiantes son estas tablas, las opciones educativas, ¿no? Están acomodados por alcaldía en orden alfabético, tenemos aquí Azcapotzalco y acá viene el tipo de institución, este colegio de bachilleres, donde se encuentra la clave de la opción y si tienen especialidades pues viene ahí, ¿no? y hay algunas escuelas que son estas que están marcadas en gris que son las escuelas que se consideran escuelas con mayor demanda y acá viene un numerito, este numerito es digamos la demanda, ¿no? Ese numerito quiere decir el número de aspirantes que pidieron esa opción por cada aspirante que fue asignado, eso quiere decir que si en este caso es 2.1 lo podemos redondear a 2, significa que de cada 2 aspirantes que habían puesto esta escuela que es la boca 6 solamente 1 se quedó, ¿va? Mientras más grande es el número significa que hay mayor demanda, por ejemplo esta que es el CCH Azcapotzalco tiene demanda de 3.3 o sea que de cada 3 aspirantes que pidieron esta escuela solo 1 se quedó, ¿va? Y así las escuelas con mayor demanda son PREPA 6 vamos a buscar PREPA 6 aquí está PREPA 6 y vean 19.1 significa que de cada 19 aspirantes que pidieron PREPA 6 solamente 1 se quedó, ¿va? Esa es la de mayor demanda de la UNAM la de mayor demanda del Politécnico es la boca 9 vamos a buscar boca 9 CECID 9 ¿en qué alcaldía está CECID 9? Vean acá hay otra también de alta demanda PREPA 9 de la UNAM 18.6 ¿no? O sea que de cada 18 aspirantes que la pidieron solamente 1 se quedó entonces esto es importante saberlo porque justamente nos da un parámetro de si yo elijo algunas de esas opciones contra ¿cuántos estoy compitiendo? esta es la boca 9 ¿vale? Juan de Dios Batis Paredes y estos estudiantes es de alta demanda es la escuela con más demanda de las vocacionales pero fíjense que su demanda no es tan alta como las de las PREPAs de la UNAM aquí la demanda es de 4.1 ¿vale? y así nosotros podemos ir analizando pues las opciones que nosotros consideremos ¿va? me regreso me regreso me regreso a la presentación ¿vale? ya este les recomiendo que le echen un ojito con más detalle ustedes a la página de Comipems para que pues amplíen amplíen toda esta toda esta información ya desde ahorita ¿no? que el próximo año que sus hijos ya en las escuelas les empiecen a avisar de que hay va a haber junta este compadres de familia para explicarles lo del Comipems y no sé qué que ustedes ya ya estén bien informados al respecto ¿no? como mencionamos pues las opciones de mayor demanda son las PREPAs de la UNAM y los CCHs de la UNAM y obviamente las vocacionales ¿no? del Politécnico y de aquí quiero mostrarles este ahora esta página que es una página de la UNAM que se llama bueno que nos deja descargar este folletito que se llama cómo ingreso a la UNAM también les pongo aquí el enlace en el chat de este de Zoom para que le echen un ojito ¿vale? vamos a analizarlo rápidamente aquí ustedes pueden este este folleto lo publica la UNAM año con año este lo publica más o menos en el mes de octubre de cada año entonces en el mes de octubre nosotros ya vamos a saber este ya tendremos el ejemplar para el proceso de 2024 y ya vamos a tener información importante sobre las prepas o CCHs de la UNAM porque pues aquí nos dan información tanto para ingresar a bachillerato como a licenciatura y posgrado ¿va? y de aquí una parte importante que quiero que vean es esta de mitos y realidades de los procesos de admisión porque como les mencionaba hace rato hay de repente mucha desinformación en redes sociales y por eso a mí me gusta cuando doy estas pláticas mostrarles la información oficial ¿va? ¿cuántos aciertos pide la UNAM para ser asignado en alguno de sus planteles o en alguna de sus carreras? no hay un puntaje mínimo ¿va? los puntajes que se publican de repente en redes sociales son solamente como referencia lo que hace la UNAM para este para poder seleccionar a sus aspirantes nos lo explican aquí abajito déjenme mostrarles ese aquí aquí nos explican cómo asignan a los aspirantes nos dan un pequeño ejemplo nos dicen por ejemplo supongamos que prepa 2 solamente tiene 10 espacios para recibir estudiantes pero que hubo 50 aspirantes que pidieron prepa 2 entonces lo que hace la UNAM con los resultados y es lo mismo que hacen las demás escuelas es decir ok en su examen vamos a acomodar a esos 50 aspirantes del mayor puntaje al menor puntaje ¿vale? y como nada más tengo 10 lugares disponibles voy a seleccionar a los primeros 10 y a los demás los mando a su segunda opción ¿va? y entonces aquí ya nos ponen ¿no? nos ponen que a lo mejor el primer lugar sacó 128 aciertos el segundo 127 y así ¿no? y el que ocupó el lugar número 10 de los lugares disponibles que había sacó 123 aciertos este puntaje es el que de repente encontramos en publicaciones o en redes sociales como lo que te pide la UNAM para poder entrar a esa preparatoria pero no es lo que pide es la línea de corte es donde se llenó el cupo que tenía la UNAM entonces el puntaje puede subir o puede bajar este año con año dependiendo del desempeño y de las opciones que hayan pedido los aspirantes ¿vale? lo que sí es cierto es que hay una tendencia que los puntajes mínimos vayan incrementando por ejemplo yo mi preparatoria la estudié en boca 9 que es la que les mencioné hace rato que es la vocacional de mayor demanda y yo en ese entonces saqué 98 aciertos en mi examen de comipems y fui seleccionado la verdad nunca supe cuál fue el mínimo yo saqué 98 ¿no? y ahora ya no ya con 98 yo ya no entraría a boca 9 ahorita ya el puntaje mínimo para esa vocacional está por ahí de 103 105 aciertos se ha ido moviendo año con año pero más o menos está en ese en ese lapso ¿no? y eso es porque cada vez hay más estudiantes que están pidiendo esas escuelas y obviamente cada vez también hay más personas queriendo entrar a la preparatoria ¿vale? aquí la UNAM justamente en estos folletos nos da un parámetro ¿no? y nos explica esto el corte de aciertos para la asignación es determinado por los aspirantes que concursan en función de la demanda la oferta y la preparación ¿no? de esa generación que va a presentar su examen por eso no sabemos qué va a pasar en 2023 ¿no? así que estudia porque nadie determina de manera previa el número de aciertos requeridos este folleto se publicó para el proceso 2023 o sea que tiene información hasta 2022 era para quienes hicieron el examen este año ¿no? y aquí nos dan de las todas las prepas de la de la UNAM cuál cuál ha sido la línea de corte en los últimos cinco años entonces vemos que la prepa 1 en 2018 pedía 101 aciertos y en 2022 este pudieron entrar con 102 pero vean ha llegado hasta 104 aciertos por ejemplo ¿no? prepa dijimos que prepa 6 es la más demandada aquí está y vean el puntaje de 111 subió a 114 en 2019 y 2020 y en 2022 estuvo en 112 ¿vale? y así nosotros tenemos digamos esta información de este cómo se ha ido moviendo esa línea de corte entonces básicamente si queremos entrar a una prepa de la UNAM o a un CCH de la UNAM tenemos que apostarle a sacar arriba de 100 aciertos ¿vale? me regreso a la presentación y acá tenemos este bueno del CESIT los CESIT no publican o no he encontrado yo esa información en datos oficiales de los CESIT pero aquí les puse como esta página donde ustedes pueden encontrar este todas las las carreras que ofrecen los CESIT ¿no? de forma digamos organizada por si ustedes están pensando en estudiar en alguna vocacional ¿va? pueden revisar esta información de las carreras aquí les pongo también el enlace aquí en el en el zoom y pasémonos pasémonos a la siguiente parte de la presentación lo que sí es que para CESIT más o menos este el puntaje necesario la única escuela hasta donde yo recuerde que en la que se requieren más de 100 aciertos es Boca 9 pero sacar entre 85 95 aciertos si te permite entrar a una vocacional ¿va? ahora ¿por qué es buena idea estudiar en prepas de la UNAM en CCH o en vocacionales este a pesar de tener tanta demanda ¿no? ¿y por qué mucha gente las pide? pues bueno miren esta es una información estos son datos que se publicó el universal de un estudio que ellos hicieron en 2013 con la información del proceso de selección de 2012 pero para entrar a la UNAM de licenciatura para entrar a licenciatura de la UNAM y aquí lo que me interesa sobre todo es que ustedes vean el porcentaje de estudiantes admitidos en la UNAM para licenciatura resulta que las escuelas con un mayor porcentaje de estudiantes admitidos son justamente estudiantes que estudiaron en una prepa de la UNAM o en un CCH el 18% de los estudiantes que presentan su examen de admisión a la UNAM porque no cumplieron requisitos para el pase reglamentado 18% se queda en la UNAM ya para nivel superior del politécnico 16% de preparatorias de la SEP 18% y si nosotros nos vamos por ejemplo al colegio de bachilleres el colegio de bachilleres es la escuela de nivel medio superior que más aspirantes tiene para entrar a la UNAM pero alcanzan el 7% de admitidos nada más o sea menos de la mitad de lo que obtienen prepas de la UNAM y vocacionales ¿no? CETIS alcanzan un 5% con Alep entre el 3-4% los del Estado de México 3% con Alep general ¿vale? Entonces desafortunadamente hay una diferencia notable en las probabilidades después de entrar a una carrera universitaria dependiendo de dónde estudiaste la preparatoria y ojo la información de aquí tiene que ver con quienes hicieron su examen de admisión sabemos que muchos eligen prepas o CCH porque existe el pase reglamentado es decir que estudiantes que cumplen con requisitos de promedio y que hayan terminado su carrera en cierto número de perdón su bachillerato en cierto número de años tienen la posibilidad de poder elegir una carrera en la UNAM y ya no hacen su examen de selección ¿no? Entonces es un digamos una ventaja que tienen quienes estudiaron ahí en los prepas de la UNAM ¿vale? Y los que no cumplen esos requisitos tienen que hacer su examen de selección y aún ellos logran un 18% de admisión ¿no? en la UNAM Entonces esto quiere decir hay muchas personas que creen que el pase reglamentado se debería de quitar que porque eso les quita lugares a estudiantes que vienen de otras escuelas la realidad es que estos datos nos sugieren que aunque quitaran el pase reglamentado realmente no se movería mucho esta estadística ¿no? Finalmente quienes no cumplieron los requisitos del pase reglamentado y estudiaron en la UNAM podríamos suponer que pues incluso no eran los mejores estudiantes en las prepas ¿no? o en los CCHs de la UNAM y aún así alcanzan porcentajes de admisión más altos que en otras escuelas Esta información es triste porque yo soy de la idea de que deberíamos de tener sin importar dónde estudiamos deberíamos de tener acceso a una educación de calidad pero la realidad es que sí hay diferencia de dónde hayamos estudiado ¿vale? Y eso se repite en diferentes universidades Estos son datos estadísticos de la UAM de los índices de aceptación dependiendo de dónde estudiaron su preparatoria y podemos ver que el primer lugar lo ocupan las escuelas de la UNAM en la UAM no existe el pase reglamentado de ninguna escuela y este pues de los que hacen examen para la UAM y estudiaron en prepas de la UNAM el 28% casi el 30% se quedan acá tenemos también este CSITS 23% CSH de la UNAM 23% universidades bueno preparatorias de universidades estatales llámese que hayan estudiado en prepas de la UAM que hayan estudiado en prepas de la UAM que tienen como sus propias preparatorias aunque son universidades ellos alcanzan un porcentaje de admisión del 24% y así nos vamos acá por ejemplo con Alep colegio de bachilleres están en 11% de aceptación en la UAM 9% los de GETI 8% con Alep etcétera entonces realmente pues sí representa cierta ventaja si uno desea estudiar la universidad sí representa cierta ventaja ser egresado de vocacionales o de prepas o de CSH de hecho la escuela pública que tiene mayor porcentaje de admitidos en la UNAM para nivel superior es justo la boca 9 la Juan de Dios Batis Paredes que tiene un porcentaje de admitidos ya por escuela del 39% casi 40% ¿no? entonces es importante saber eso porque si deseamos estudiar después una carrera universitaria pues lo mejor es estudiar en una buena preparatoria que nos aumente la probabilidad de ser aceptados después en la universidad ¿vale? y bueno ¿cómo nos debemos preparar entonces para el examen de Comipens? lo primero es que debemos de conocer o debemos de tener dos cosas bien claras la primera es justamente contra qué nos estamos enfrentando ¿no? tener información adecuada fidedigna de cómo es el proceso de selección de cuál es el reto contra quién estoy compitiendo cuántos realmente se quedan etcétera esta gráfica yo la hice esta gráfica la obtuve de datos que publica la UNAM así como como estos datos son directamente de la UAM este la UNAM también publica estadísticas pero no las publica en gráficas las publica en archivos de Excel y entonces yo descargo esos archivos y hago las gráficas para representar algunas cosas ¿no? esta es la demanda contra la oferta de bachilleratos en la UNAM las gráficas azules se refieren a la demanda de lugares y este la UNAM le llama al este al las barritas rojas le llama la demanda este cubierta o demanda atendida le llamo es decir son los estudiantes que obtuvieron un lugar en la UNAM en nivel bachillerato entonces como ustedes pueden observar la demanda o sea cada vez hay más la tendencia es que cada vez haya más gente más estudiantes que quieren entrar a prepas de la UNAM por dos razones primordiales uno pues que la población en nuestro país está incrementando de manera natural siempre va a haber más gente que quiere entrar a prepas que quiere entrar a universidad que va a concursar por algo siempre va a ir incrementando ese número pero al mismo tiempo pues que la gente obviamente busca las opciones que les incrementen sus probabilidades después de cumplir sus metas académicas desafortunadamente la oferta de lugares no se ha movido mucho o sea la oferta por un lugar en la UNAM ronda los 35 mil lugares año con año entonces cada año realmente el porcentaje de rechazados en prepas de la UNAM pues está haciéndose más alto ¿no? el porcentaje de rechazados y en el Politécnico encontré esta información el Politécnico no encontré información de admitidos y no admitidos sino encontré información de este eficiencia terminal tanto a nivel posgrado nivel superior nivel medio superior a lo que nos interesa a nosotros es este de nivel medio superior este tiene que ver con cuántos de los estudiantes que recibió el Politécnico logran titularse y bueno la gráfica aquí no me gusta tanto porque nos puede hacer creer que son un montón los que no salen del Politécnico porque aquí este número 35 mil 315 se refiere a la matrícula total que tuvo el Politécnico a nivel medio superior este de todas las vocacionales pero tomando en cuenta también los tres años de bachillerato entonces si nosotros dividimos esos 35 mil 315 entre tres suponiendo que que este que se distribuyan uniformemente esos 35 mil en los tres años de bachillerato tendríamos 11 mil 1771 o sea nosotros deberíamos esperar que más o menos 11 mil estudiantes estén saliendo de las vocacionales cada año pero no es así salen alrededor de 6 mil o sea casi un poquito más de la mitad a esto nosotros le llamamos la eficiencia terminal y es un fenómeno que tiene que ver con la deserción hay muchos estudiantes que se quedan en vocacionales que se quedan en prepas que se quedan en CCH y que no logran terminar su bachillerato ahí yo soy uno de ellos yo no logré terminar mi bachillerato en boca 9 llegué al sexto semestre mi promedio era muy bajo decidí salirme y terminar mi bachillerato en prepa abierta para poder elevar mi promedio y poder ingresar a la universidad ¿no? y todo este fenómeno tanto de personas que se dan de baja de la preparatoria personas que no logran terminar su preparatoria personas que se salen de su opción y buscan otra opción para poder a lo mejor elevar su promedio o tener mejores opciones o incluso algunos buscan opciones hasta más fáciles pues tiene que ver con que muchas veces no entramos con los conocimientos necesarios y con las habilidades necesarias a la opción que deseamos ¿no? yo en lo personal considero que tiene que ver también con muchas malas prácticas en los procesos de selección hay muchos lugares y muchos cursos y si ustedes han pedido informes en otros lugares algunos ya hasta públicamente lo dicen de cursos que te ofrecen ayuda al momento del examen cursos que a los chicos que les toca el primer examen de comipems en el primer horario les piden que por whatsapp les filtren las preguntas a los maestros del curso y después ellos se las hacen llegar a los demás estudiantes y eso en principio pone en desventaja a los primeros que presentaron su examen ¿no? pero en muchas ocasiones ese tipo de escuelas lo que buscan es inflar su porcentaje de alumnos que se queden en sus primeras opciones ¿no? pero yo lo que siempre les digo a los alumnos el digamos el reto la competencia no es el examen de selección no es el examen de comipems la competencia viene después ¿quiénes van a poder terminar en esa escuela en la que hayan sido asignados ¿no? tan solo en vocacionales más o menos solo la mitad van a poder terminar ¿no? les digo yo me acuerdo que en la vocacional cuando entré nuestro grupo era como de 50 alumnos y ya cuando iba yo en sexto semestre nuestro grupo había bajado como a 30 alumnos y de esos 30 o sea fuimos varios los que no logramos terminar nuestro nuestro bachillerato ahí y decidimos darnos de baja y terminar en otra opción ¿no? entonces tiene que ver mucho con eso con que a veces entramos a diferentes escuelas sin los conocimientos y habilidades necesarias ¿vale? o también llega a suceder y eso en mi en mi contribuyó también que a lo mejor tomamos una mala decisión de donde queremos estudiar yo en lo personal yo cuando estaba en la secundaria yo quería estudiar pedagogía o psicología pero mi entorno como que no les agradaba esa idea en mi casa me decían no mejor vete a una vocacional para que estudies una ingeniería vas a ganar mejor como ingeniero y vas a y si no te gusta este después ya te cambias para la universidad ¿no? entonces yo ciertamente entré a la vocacional sin estar 100% convencido de que era lo que quería y entonces me pasó a mí que estando yo en la vocacional de repente por ejemplo yo era muy bueno en dibujo técnico entonces yo en dibujo técnico hasta les hacía de repente láminas a mis amigos a mis compañeros que a ellos no les quedaban las láminas de dibujo técnico y a veces hasta yo les hacía las láminas ¿no? y este pero lo que yo hacía como no me sentía tan a gusto ahí era que yo sacaba 10 en el primer parcial de dibujo técnico 10 en el segundo parcial y como ya había pasado la materia en el tercer parcial nomás hacía lo mínimo necesario y entregaba mi examen ¿no? de láminas entonces eso fue haciendo que mi promedio bajara y además como algunas otras materias se me dificultaban más yo decía ok le echo ganas en los primeros dos parciales a estas materias que se me facilitan en el tercer parcial ya me olvido de ellas porque ya están pasadas y trato de echarle ganas a las otras ¿no? y pues esa mala estrategia pues fue haciendo que mi promedio fuera tan bajo ¿no? pero tiene que ver o influyó mucho el que no era un lugar donde yo quería estudiar entonces siempre la sugerencia es que entre ustedes padres de familia estudiantes digamos si se sienten analicen juntos la situación vean cuál es el futuro ¿no? que desean ¿no? en ambas partes y procuren tener un buen consenso de cuál opción es la que van a elegir ¿va? para que no no lleguen a ser parte también de este de esta cifra ¿no? de estudiantes que no logran terminar su preparatoria en la opción que deseaban ¿va? nosotros en nuestros cursos pues siempre trabajamos con esta filosofía ¿no? no se trata solo de ingresar bueno aquí le puse universidad porque esta ya me la hice copy paste de las charlas para ingreso a universidad pero bueno no se trata de ingresar solo a la preparatoria que deseamos sino de tener las habilidades y conocimientos que nos permitan mantenernos en esa opción y concluir en esa opción ¿va? esa es la filosofía con la que trabajamos y entonces ¿cómo debemos prepararnos? pues bueno para que nosotros ingresemos bien preparados a la preparatoria debemos adquirir las habilidades y conocimientos que se esperan de un buen estudiante de nivel medio superior y entre esas habilidades pues es tener buenos hábitos de estudio ¿no? saber nosotros como estudiantes cuáles son las herramientas o estrategias con las que aprendemos mejor adquirir aprendizajes significativos es decir que los conocimientos que nosotros adquiramos no se nos olviden después del examen ¿no? sino que esos conocimientos nos permitan estar en un cierto nivel para poder adquirir nuevos conocimientos no tienen idea de cuántos estudiantes recibimos ya para nivel superior que de repente no saben todavía cómo sumar o restar fracciones que de hecho son cosas que se ven desde primaria ¿no? y entonces de repente hay que regresarnos mucho con esos estudiantes para lograr prepararlos por ejemplo para la universidad ¿no? tener una buena comprensión de lectura esto es vital porque sobre todo conforme vamos avanzando de hecho en vocacionales en preparatorias un alto porcentaje de lo que se les dificulta a los estudiantes es que ya muchas actividades se les empiezan a dejar a los estudiantes por su cuenta que ya el estudiante tenga que investigar el tema por su cuenta que tenga que redactar un reporte de una práctica de laboratorio que tenga que hacer un ensayo o sea son cosas que son parte de la formación de los estudiantes pero que si no tuvimos una buena comprensión lectora como para entender lo que estudiamos por nuestra cuenta y menos una habilidad verbal para plasmar nuestras ideas pues eso nos va dejando como como en rezago con respecto a otros estudiantes ¿no? tener el hábito de la lectura eso es vital justamente para tener una buena comprensión lectora tener una buena habilidad matemática aún cuando no vayamos a estudiar algo de matemáticas la habilidad matemática es vital para la resolución de problemas para el razonamiento lógico y por eso en todos los exámenes de admisión lo evalúan inclusive cuando uno va a una carrera diferente ¿no? y obviamente poseer conocimientos sólidos de los temas que se enseñan en niveles previos ¿no? realmente el examen de Comipems lo que nos va a evaluar es lo que debimos haber aprendido bien en la secundaria si nosotros tenemos conocimientos sólidos de todo lo que nos enseñaron en la secundaria no necesitamos ni siquiera un curso ¿va? hoy en día hay muchas opciones de cursos antes no las había tanto y curiosamente el promedio de puntaje no se ha movido eso significa que realmente este lo que requerimos no va más va más allá de solo memorizar las preguntas del examen como sucede en varios lados ¿no? sino de adquirir conocimientos y habilidades para poder seguir avanzando en nuestra vida académica ¿no? pasar un examen de admisión o un examen de selección pues es consecuencia de tener todo lo anterior ¿no? consecuencia de si nosotros tenemos todo eso vamos a estar listos para cualquier examen en cualquier momento ¿va? y bueno esta es nuestra propuesta educativa esta es digamos como nosotros trabajamos prácticamente en todos nuestros cursos primero nosotros hemos identificado tres grandes problemas por las cuales muchos estudiantes pues no logran un desempeño óptimo en sus exámenes de selección uno pues tener malos hábitos de estudio generalmente muchos quieren estudiar una noche antes del examen una semana antes del examen dos semanas antes del examen y generalmente lo que hacen es memorizar información que no entienden van la plasman en el examen y saliendo del examen ya se les olvidó ¿no? ese tipo de hábitos a lo mejor te permiten ir avanzando ir avanzando pero va a llegar un momento en el que ya no puedas avanzar porque para adquirir nuevos conocimientos se requiere tener una buena base de conocimientos básicos ¿no? el aprendizaje a corto plazo generalmente eso es consecuencia de esos malos hábitos de estudio y también hemos detectado una mala orientación en el proceso lo que les mencionaba hace rato ¿no? que hay ya una sobreinformación con respecto a los procesos de selección donde de repente ya no es quién ofrece mejores cosas de estudio quién ofrece un mejor servicio para los estudiantes sino ya de repente es quién tiene más preguntas de exámenes anteriores para filtrárselas a los estudiantes ¿no? o quién tiene no sé más alumnos y los pone a repetir 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 hasta memorizar cosas que probablemente vayan a venir ¿no? y entonces eso impacta impacta tanto en no tener desempeños óptimos a nivel general y también impacta en que estudiantes que logran entrar pues al final no puedan salir ¿no? de su preparatorio entonces nosotros nos enfocamos en tres ejes uno mejorar los hábitos de estudio del alumno ¿no? del aspirante dos adquirir aprendizajes significativos a largo plazo y tres potenciar las habilidades y conocimientos del estudiante ¿no? como les mencioné el examen de Comipem se abarca lo que se vio en la secundaria entonces realmente si se tienen buenas bases de secundaria ya estamos como con un pie dentro ahora lo que hay que hacer es potenciar eso hay esas habilidades esos conocimientos y que esos conocimientos se vuelvan sólidos ¿no? y ayudar obviamente a los estudiantes a que mejoren sus hábitos a que a lo mejor tengan un horario específico para estudiar técnicas de estudio para aprender mejor que sepan hacer mapas mentales que sepan ellos mismos redactar la definición de un concepto es decir que adquieran todas esas habilidades que se requiere de un buen estudiante ¿vale? y así es como nosotros lo trabajamos actualmente nuestro curso es completamente en línea y ahorita les voy a mostrar un grupo de Facebook pero este grupo de Facebook es un grupo de curso para universidad ya tenemos el curso para el examen de Comipem pero pues como todavía no empieza el curso pues realmente está el grupo pero todavía no tiene contenido entonces les quiero mostrar este curso para que vean cómo organizamos las clases y cómo los estudiantes pues tienen la opción de poder trabajar en este grupo de Facebook tal cual como si fuera un aula virtual ¿va? en los grupos de Facebook con los que nosotros trabajamos tenemos esta sección de guías y en esta sección de guías nosotros les organizamos las clases a los estudiantes todas las clases se dan en vivo se dan en vivo a través de Zoom y esta por ejemplo es la clase de competencia lectora habilidad verbal 1 pero les digo este curso este grupo que les estoy mostrando es para nivel superior pero si nos da una idea de cómo son las sesiones fíjense si yo le doy click aquí a la primera sesión aquí tenemos la primera sesión la clase se da en Zoom aquí pueden ver ustedes el logo de Zoom y al mismo tiempo que se está dando la clase en Zoom nosotros retransmitimos la clase dentro del grupo de Facebook entonces el estudiante tiene la opción de entrar a la sesión de Zoom para ver su clase o de verla dentro del grupo de Facebook ¿va? como la clase se transmite dentro del grupo de Facebook ahí se queda grabada eso permite que estudiantes que a lo mejor ese día no se hayan podido conectar tengan la clase ahí grabada para que la puedan ver la puedan recuperar cuando el estudiante tenga digamos el tiempo ¿no? o también permite que estudiantes que requieran repasar algún tema pues puedan dirigirse a la clase que se haya impartido para reforzar ese tema ¿va? y bueno en las clases este este es de la profesora es la profesora Laura ella no va a dar ahorita curso de Comunipems ella está en el curso de universidad y pues básicamente este pues se trabaja dependiendo del profesor ya sea a través de pues estas diapositivas ¿no? actividades que se les dejan a los alumnos aquí por ejemplo es una una actividad de lectura donde la profesora les pide a los estudiantes que ellos lean ¿no? la lectura que ella haya elegido y posteriormente van haciendo retroalimentación ¿no? de esa lectura ¿vale? y entonces aquí se tienen como todas 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 las clases que ella ha dado en ese caso en este curso de universidad ¿vale? algunos profesores somos un poco más tradicionales a mí por ejemplo sobre todo porque imparto matemáticas a mí me gusta más dar las clases en pizarrón ¿no? entonces igual o sea yo imparto aquí mi sesión se transmite en el grupo este algunos alumnos entran a Zoom la mayoría otros nos ven solamente desde Facebook y este y pues yo doy tal cual la clasecita en el pizarrón ¿no? entonces este la interacción con los estudiantes se va dando a través del chat nosotros no obligamos a los estudiantes a que enciendan sus cámaras ¿por qué? pues porque sabemos que de repente no a lo mejor no estamos en un sitio tan adecuado para estudiar y a muchos estudiantes el hecho de que se vea parte de su vida privada ya los pone como en una en un en un entorno como que como que no es tan agradable para ellos ¿no? entonces no les pedimos que prendan su cámara si el estudiante quiere prenderla lo puede hacer sin ningún problema pero no es obligatorio lo que sí hacemos es interactuar mucho con ellos durante las clases a través del chat algunos también a través del micrófono como la profesora Laura que los les pide que lean esto justamente para que nosotros sepamos que aunque el estudiante a lo mejor no lo puedo ver no puedo ver su cámara que sepamos que está ahí ¿no? a veces la participación es directa ¿no? Juanito ¿cuál es el resultado de esta operación? ¿no? los demás háganla porque si Juanito no sabe o le quedó mal ustedes me van a ayudar a corregir ¿no? cosas así eso digamos es como algo que yo hago en matemáticas ¿no? y cada profesor pues tiene su propia estrategia de interacción ¿vale? entonces este todas las clases pues se van a quedar grabadas para que los estudiantes la puedan repasar cuantas veces consideren necesaria ¿no? y si se fijan nosotros les vamos poniendo aquí a las clasecitas algunos temas ¿no? los temas que se van a ver este a mí me gusta de repente usar nombres graciosos para que el estudiante en lugar de memorizarse el método del mínimo común múltiplo de no sé qué usar un nombre gracioso que le permita recordar mejor ese método y luego ya aquí en la descripción pues ya les pongo como algo más formal esto nos permite déjenme regreso acá esta es la página principal del grupo esto nos permite que el estudiante si de repente no se dice a ver ya estoy avanzando estos temas de matemáticas ya llegué a lo mejor a la parte de geometría y trigonometría y estamos viendo ángulos pero a veces para resolver ángulos hay que plantear ecuaciones y eso estamos viendo con el profe pero ya se me olvidó entonces el estudiante puede darle clic a esta lupa y aquí puede buscar un tema en específico puede buscar ecuaciones y entonces aquí aparecen todas las clases y todas las publicaciones que tenemos en el grupo que tenga la palabra ecuaciones ahorita pues está el de ecuaciones químicas de la profesora de química pero así no se podemos buscar fracciones por ejemplo y acá están todas las publicaciones que tengan la palabra fracciones ¿vale? entonces digamos nuestros grupos de Facebook pues se vuelven una suerte como de de aula donde el estudiante puede inclusive 24 o 7 aunque no tengamos clase en vivo el estudiante puede buscar información dentro del grupo ¿no? ahorita por ejemplo con los estudiantes de este curso estamos este les hacemos evaluaciones y esas evaluaciones se van a hacer también en el curso de Comipems claro ahora sí de que con los temas que se vean ¿no? las evaluaciones que nosotros les hacemos a los estudiantes son evaluaciones por materia y también exámenes simulacro este es por ejemplo la evaluación de química las evaluaciones se las hacemos aquí en formularios de Google donde pues los estudiantes a los estudiantes se les da como un este un número de estudiante para que ellos lo coloquen aquí para que nosotros este ah bueno aquí la profesora les pidió el nombre a veces les pedimos el nombre a veces les pedimos el número de estudiante que se les asigne justamente para que después nosotros veamos el desempeño ya de cada estudiante y pues todas las preguntas se pueden responder aquí ¿no? ahorita yo lo estoy respondiendo así todo al azar ¿vale? para que ustedes vean a ver si no me regaña después la profesora porque este como después nosotros podemos ver estadísticas de cuántos puntos se obtuvieron este qué preguntas se tuvieron bien y mal me va a decir hey este ya me estás moviendo mi estadística ¿no? pero lo que quiero que ustedes observen es que el estudiante al final de cada examen pues va a poder este tener un este un puntaje y nosotros podemos tener también información del desempeño de ese de cada estudiante entonces eso nos permite que si ustedes como padres de familia después nos escriben oye este quiero ver si ya hicieron evaluación qué evaluaciones han hecho ¿no? hasta este momento y cuáles ha presentado mi hijo y cómo le ha ido ah pues nosotros podemos descargar esa información ¿vale? entonces aquí ya puse este es todo pero no me va a dejar avanzar si no le pongo aquí mi correo electrónico y aquí mi nombre le voy a poner el profe Luis para que sepa la profesora que fui yo y le damos acá en enviar y luego ya aquí yo puedo ver mi puntaje ver puntuación y vean chanfle solo saqué cuatro aciertos respondí todo al azar y solo saqué cuatro aciertos pero vean aquí este ya me marca cuáles estuvieron bien y cuáles estuvieron mal ¿no? esta la tuve mal esta era la respuesta correcta esta la tuve mal esta era la respuesta correcta y así entonces en cuanto termine el estudiante su examen de evaluación ya tiene esta retroalimentación de qué respondió bien y qué respondió mal eso puede permitir que el estudiante por su propia cuenta diga ok ya vi qué temas me fallan ya tengo las clases grabadas las voy a repasar ¿no? o preguntar a los profesores este dudas que haya tenido al respecto ¿vale? esas dudas se pueden preguntar directamente en el grupo el grupo está abierto para que los estudiantes puedan este publicar que los estudiantes puedan este compartir aquí sus dudas y nosotros activamos esta sección o esta opción de publicación anónima la publicación anónima de repente como muchos estudiantes no sé les da pena preguntar pueden dejar su pregunta de forma anónima y nadie va a saber quién hizo esa pregunta obviamente nosotros como digamos administradores pues este vamos viendo ¿no? que sean preguntas pertinentes relacionadas al curso y no pues este no sé cosas que que no deban en el curso ¿no? nosotros podemos eliminar publicaciones filtrarlas y nosotros como administradores sí podemos ver quién hizo la publicación sólo nosotros ¿no? entonces ya si nosotros nos damos cuenta que algún estudiante publicó algo que no debería aunque lo hizo de forma anónima sí podemos nosotros como pues este hablar con el estudiante para evitar esas cosas ¿no? entonces en ese aspecto nos sirve para que estudiantes que a lo mejor les da pena preguntar lo puedan hacer de forma anónima este ya los profesores pues colaboramos con la con la respuesta otros compañeros también pueden colaborar con las respuestas y de repente pues se puede formar una comunidad muy padre en la que todos profesores alumnos estemos apoyando el desempeño de todos ¿vale? con los chicos de este curso de universidad se habilitaron también unas este classrooms pero con comipems no lo vamos a hacer en comipems todos los archivos que les publiquemos van a estar dentro del grupo para que el estudiante no tenga que estarse dirigiendo a diferentes lugares pero justamente aquí en en los classrooms este los los profesores les publican material de estudio o material de trabajo por ejemplo aquí este este es de la profesora Laura de tipos de texto y entonces les comparte este este material de trabajo con textos para que los estudiantes practiquen ¿no? por ejemplo y ya aquí este cada profesor pues comparte material de trabajo o material de apoyo ¿no? formularios ejercicios de cada tema ejercicios de cada materia etcétera ¿vale? para el curso de comipems no se van a hacer classrooms para el curso de comipems esos archivos se van a publicar dentro de las guías este y ya los estudiantes van a poder descargarlos directamente de aquí del grupo ¿vale? y este creo que ya o sea de parte importante de cómo manejar el grupo aquí está ¿no? este les publicamos a los estudiantes el horario de clases en la foto de portada para que siempre sepan qué clases se van a dar y que entonces ellos puedan saber este su avance ¿no? y ustedes también como padres de familia pues puedan ir viendo ¿no? el avance de los estudiantes qué materias han cursado qué materias han tomado ¿vale? me regreso a la presentación entonces este en nuestro curso los estudiantes tienen acceso al grupo privado de Facebook de hecho creo que no les comenté ese grupo es privado quiere decir que solamente entran al grupo los profesores y los estudiantes nadie más puede entrar al grupo nadie más puede ver las publicaciones del grupo porque está configurado como privado entonces en ese aspecto nosotros tenemos un control de quienes entran al grupo de Facebook ¿va? en ese grupo está la posibilidad de publicar dudas dentro del grupo la comunidad vamos a apoyar en responder esas dudas profesores y compañeros ahí se comparten horarios de clases y avisos y pues este como parte del curso van a tener acceso a ocho exámenes simulacro y a un examen de evaluación por cada una de las materias que comprende el examen de Comipem ¿vale? y antes de avanzar a las siguientes diapositivas que ya son para finalizar les quiero mostrar algunos documentos que pues vamos a compartir después con ustedes este es el que más me interesa que es el horario el horario de clases nosotros ya tenemos la planeación de las clases desde el 10 de octubre que es el primer inicio de curso hasta el mes de junio que es este cuando se va a presentar el examen todavía no se tiene la fecha exacta en realidad en enero más o menos la primera segunda semana de enero ya sabemos la fecha exacta en la que se va a aplicar el examen de Comipem entonces el horario de clases para el inicio del 10 de octubre va a ser martes y jueves de 5 a 8 de la tarde en ese horario de 5 a 8 los estudiantes van a tener en ocasiones dos clases o en ocasiones una sola clase dependiendo de las materias pero siempre van a tener un inter un descanso de 15 minutos ¿no? a la mitad de ese horario entonces este ya para el para el 10 de octubre empezarían con español y formación cívica aquí están marcados también los días festivos este calendario de hecho se les hace llegar a los estudiantes bueno en este caso a los padres de familia primordialmente una vez que se inscriben y se va compartiendo esto en el horario en el grupo para que ahí lo puedan también ver los alumnos y sepan qué materia sigue ¿no? entonces español y formación cívica y ética se va a ver todo octubre parte de noviembre se va a seguir dando español y a partir de aquí el jueves 9 de octubre empieza biología ¿no? y así tenemos nosotros las demás este materias ¿no? esto que está en amarillo es este descanso es este vacaciones ¿no? en este caso de fin de año y se retoma el 2 de enero con química historia química historia y así ¿vale? aquí ustedes van a observar que a partir del 15 de enero ya tenemos algunas clases lunes miércoles y viernes estas clases que se empiezan a dar a lunes miércoles y viernes son clases que vamos a que están pensadas para estudiantes que van a ingresar después al curso nosotros manejamos diferentes inicios de curso ¿va? entonces si ustedes empiezan desde martes y jueves este pueden tomar martes y jueves solo martes y jueves todas sus clases sin ningún problema ¿va? y terminan completamente su curso sin ningún problema pero la ventaja que tienen los que se inscriben primero es que como manejamos todo dentro del mismo grupo de Facebook si pueden tomar o si van a poder tomar también las materias que se den acá entonces allá va a depender de cada estudiante si el estudiante solamente puede tomar clases martes y jueves sin ningún problema martes y jueves se conecta nada más y si alcanza a ver perfectamente bien todas las materias pero si el estudiante dice ok a mí me cuestan trabajo las matemáticas entonces aprovechando que el otro grupo va a empezar o el otro inicio va a empezar con matemáticas lunes, miércoles y viernes pues me conecto a la clase de matemáticas la veo con ellos ¿no? y fíjense más adelante esa creo que para aquí para abril justo después de las vacaciones de Semana Santa tenemos matemáticas martes y jueves ¿vale? o sea el estudiante solamente tomando clases martes y jueves a partir del 10 de octubre ve perfectamente todo todo el curso completo pero además va a tener la posibilidad de entrar también a las otras clases de los otros inicios esa es digamos la ventaja de quienes se inscriben al principio en el examen para este curso ¿va? entonces por ejemplo ahorita para los que se inscriben para este inicio del 10 de octubre pues tienen la posibilidad de repetir dos veces cada materia este en su preparación la única la única materia donde sí vamos a pedirles ya sea que vean la clase en diferido o que este o que se conecten en otros días es geografía por acá la tengo déjenme buscarla déjenme buscarla ah no si la acomodamos solo martes y jueves no falsa alarma falsa alarma algo en mí lo que pasa es que cuando estaba armando el horario en una primera propuesta no había podido digamos acomodar bien geografía pero no ya vi que no miren ya quedó perfectamente bien acomodado solo en martes y jueves ¿no? entonces en lo dicho o sea si solamente toman clases martes y jueves sin ningún problema abarcan todas las materias pero además tienen la ventaja de que a partir de enero entrar también lunes miércoles y viernes y ver varias veces este las materias este es el contenido temático este es el temario que nosotros cubrimos en el examen para el examen de COMIPEMS que justamente es el temario oficial que viene publicado en las guías de COMIPEMS en las guías oficiales este nosotros lo abarcamos todo ¿por qué? porque justamente nosotros pensamos que el estudiante no solo se tiene que preparar para el examen de COMIPEMS se tiene que preparar para que al entrar a su bachillerato que de preferencia sea un muy buen bachillerato pues tenga todo lo necesario para que le vaya bien ¿no? que le vaya bien en ese en ese bachillerato entonces sé que hay algunas opciones donde te dicen no aquí nomás nos enfocamos en lo que les preguntan en el examen ¿no? y entonces todo es nomás preguntas respuestas memorízate esto memorízate aquello nosotros estamos en el entendido pues de que eso les podría servir para el examen de COMIPEMS pero les va a generar después problemas ya cuando entren a su opción y que de repente ya tengan que ahora sí ponerse a estudiar bien para para poder mantenerse en esa opción ¿no? entonces nosotros queremos preparar a los estudiantes no solo para el examen sino para que les vaya bien en su bachillerato y por eso cubrimos completamente todos los temas ¿vale? y de todos los temas les evaluamos como si todo todo absolutamente todo les fueran a preguntar ¿no? porque eso nos asegura tanto que les vaya bien en el examen y que después les vaya bien en la preparatoria ¿vale? esta carta compromiso esta se las hacemos llegar a los estudiantes y a los profesores que primordialmente es como sobre todo para el curso de COMIPEMS pues todavía muchos padres de familia pues tienen que estar ¿no? ahí pendiente de los estudiantes de que se conecten a las clases de ver si si han hecho las evaluaciones de que hagan estén haciendo ejercicios entonces es una carta compromiso en la que pues nosotros se las hacemos llegar para que el estudiante y el el padre madre de familia se comprometan en conjunto para lograr el objetivo deseado ¿va? y este y esta es una carta ¿no? tal cual como con instrucciones primordialmente para este ya para para después de que están inscritos ¿no? por cierto se me olvidó bueno estas ya son instrucciones ¿no? generales esto se les hace llegar ya una vez que están inscritos se me olvidó comentarles que el curso empieza con clases el 10 de octubre pero programamos una sesión de bienvenida el lunes 9 de octubre esta sesión de bienvenida también es por Zoom es una sesión de bienvenida corta en la que los profesores se presentan con los alumnos este les hacemos un recorrido por el grupo de Facebook para que sepan dónde encontrar la información dónde van a encontrar los videos les explicamos dónde o les damos los datos de acceso a las a las clases de Zoom y aclaramos como ya dudas específicas que tenga el estudiante con respecto a su preparación o el curso entonces esa va a ser el lunes 9 de octubre a las 5 de la tarde va a ser cortita yo le calculo que máximo dure 45 minutos entre media hora y 45 minutos nada más es como para para dar instrucciones generales y ya el martes 10 comienza de lleno las clases ¿vale? todo el material que se les da es digital todo el material se les da en archivos de PDF en archivos de Zoom ligas de algunas páginas de internet de repente por si alguna actividad se puede hacer en línea entonces todo 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 se da en formato digital ¿va? y me regreso ahora sí a CAM y finalmente pues la inversión para ser parte de este curso pues son estas ¿no? o sea se puede hacer en dos pagos de 2.000 pesos cada uno vendrían a ser 4.000 pesos el costo total ya incluye todo el material ya incluye absolutamente todo o sea ya no hay ningún pago extra ¿no? y este o la otra opción es hacer un solo pago de 3.000 pesos ¿vale? entonces este digamos ahí ya se ahorran el este el 25% ¿no? de de esos 4.000 el horario de las clases en vivo es de 5 a 8 de 5 a 8 de la tarde ¿vale? y pues bueno para más información para inscripciones si les queda alguna duda ahorita pueden comentarme alguna duda si ustedes este lo 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 deseen ahorita podemos este responder esas dudas pero si les llega a surgir alguna duda después nos pueden contactar aquí ¿no? por Facebook por Instagram o por WhatsApp ¿vale? si quieren le pueden tómenle capturita de pantalla a esta imagen para que tengan ahí los datos de para comunicarse con nosotros y ahí ya pueden hacer el proceso de selección de esta inscripción con con mi asistente y este o si tienen alguna otra duda este que les surja después ahí también nos la pueden hacer llegar Maribel el pago se puede hacer por este por transferencia bancaria se puede hacer el pago en Oxxo les damos nosotros como los datos para hacer el pago en Oxxo se puede hacer en ventanilla este incluso se puede hacer por este con tarjeta nosotros les les podemos mandar un enlace de mercado pago y ya este ustedes hacen como el pago con tarjeta de crédito en internet inclusive ese pago este si ustedes llegan a hacer el pago con tarjeta de crédito a través de ese enlace de mercado pago pueden diferirlo a meses ¿no? entonces eso puede eso puede este ayudar ¿no? si si quieren hacerlo en este de esa manera en este en este caso yo voy a impartir la parte de matemáticas completita y el profesor Alejandro va a impartir física y este y pues ya no lo tenemos como tal en este dividido en matemáticas y razonamiento matemático sino que más bien matemáticas este abarco o sea si yo voy a dar matemáticas él va a dar física y déjenme checar es que el año pasado abarcamos digamos en la misma clase de matemáticas abarcamos matemáticas y razonamiento matemático exactamente en el mismo este en el mismo entonces déjenme ver si ah no si aquí aquí lo separamos se me está olvidando si yo voy a dar la parte de matemáticas y el profesor Alejandro va a dar física y razonamiento o habilidad matemática ¿va? pero matemáticas digamos la parte formal desde aritmética hasta trigonometría álgebra y este probabilidad y estadística que es lo que abarca de matemáticas esa esa la voy a impartir ¿vale? ¿cuántas horas tiene el curso en total? uff no no déjame ver si tengo el dato exacto porque va va a depender mucho de de cada estudiante bueno de 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 si toman repiten alguna materia ¿no? para los que van si lo toman solamente martes y jueves ¿no? porque acuérdense que tienen la opción de después en enero tomar también lunes miércoles y viernes eso incrementa como el número de de horas estamos hablando de tres seis nueve a ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis dieciséis diecisiete dieciocho nueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veinticinco 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 69 por 3 o sea el número total de horas el número mínimo son 189 horas y esas se pueden incrementar porque a partir de enero tienen opción de tomar lunes, miércoles y viernes también entonces el número mínimo de horas es de 189 y ya de ahí pues ahora sí que dependiendo de cada uno pueden ser más de nada de nada Camila Angélica, tu hija va a la escuela en las tardes, ¿habrá curso sabatino? híjole ahorita no tenemos previsto dar el curso sabatino este Angélica este tampoco tenemos previsto dar uno en la mañana dependería o sea si a lo mejor este curso de aquí a diciembre tiene una buena respuesta y consideramos que es mejor abrir otro horario para no saturar ese grupo y dar una mejor atención a los estudiantes a los estudiantes es probable que se abra uno pero lo más probable es que sea más bien matutino o sea en la mañana ¿no? entonces yo creo que eso por ahí de noviembre a finales de noviembre principios de diciembre ya tomaríamos la decisión de si vamos a abrir otro horario ¿no? para las clases en vivo la digamos este una opción pues sería buscar ¿no? que hemos tenido estudiantes incluso también para Comipems que como no se pueden conectar en el horario que en el que se dan las clases en vivo muchos de ellos que a lo mejor tienen buena organización que tienen este están digamos este les gusta aprender por su cuenta ver videos por su cuenta este ven las clases en el horario en el que ellos este tienen libre ¿no? entonces hay alumnos que nunca los vemos nosotros en las clases en vivo de repente entran porque si un día no tuvieron clases en la escuela o algo sucedió o no fueron a la escuela pues ya pueden entrar a la clase en vivo pero lo ven a veces o a veces ven las clases en otro turno esa podría ser la opción pero si requiere como de un compromiso ¿no? de en este caso de de la estudiante ¿no? esas serían las opciones yo es bueno digo ya para el otro año vas a decir pues ya para qué el próximo año ya no ¿verdad? pero nosotros esperamos después sí tener este otros horarios ¿no? digamos en a mediano plazo los datos bancarios los pedimos por el canal de WhatsApp sí 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 ya sea por Facebook por Instagram o por WhatsApp lo que digamos lo que se les haga más cómodo a ustedes sugerencia creo que WhatsApp es más fácil para para nosotros para darles este la atención entonces este de preferencia por WhatsApp y si ustedes gustan por este por algún otro medio adelante ¿cuántos alumnos están en la clase de Zoom Maribel? pues mira es variable nosotros digamos que tenemos la opción de que en nuestra sesión de Zoom haya hasta 100 participantes ¿no? pues eso es digamos lo que tenemos contratado de Zoom entonces nosotros tenemos este por ahí este la opción de tener hasta 100 estudiantes conectados ¿no? sabemos que eso pues al final puede repercutir un poco como en la atención a los estudiantes porque muchas veces buscamos como una atención más personalizada ¿no? pero por experiencias previas o sea el año pasado este llegábamos a tener porque también se iban distribuyendo en diferentes digamos materias ¿no? los estudiantes entonces llegábamos a tener unos 30 35 alumnos en las sesiones de Zoom ¿no? en cada sesión entonces si nosotros vamos viendo que hay muchos alumnos en las sesiones y no les podemos dar la atención entonces podemos dividir como el este el el grupo en dos para brindarles esa atención la ventaja que tenemos en las clases en línea en Zoom es que a pesar de que haya muchos estudiantes dentro de de la sesión el estudiante al estar solito en su casa viéndonos él no no nota que que a lo mejor no se le da una atención tan personalizada y al contrario de hecho en las clases en en línea a veces es mucho mejor tener más estudiantes porque hay más participación se van motivando entre ellos para participar este que tener poquitos ¿no? y que de repente les dé pena participar entonces este digamos nuestro máximo es de 100 en cada en cada sesión casi nunca llegamos a eso eso lo hemos logrado o hemos tenido así este sesiones pero en en el curso para universidad para comipems no rara vez tenemos este como como ese número de participantes en las sesiones de Zoom entonces en ese aspecto no no este no se preocupen y si nosotros vamos viendo que de repente llega a generar ahí algún algún este detalle en la calidad del curso nosotros en ese aspecto si tenemos como ese esa versatilidad de decir ok vamos a dividir en dos ¿no? entonces en ese aspecto no no hay problema porcentaje de aceptación que hemos tenido en los cursos anteriores ahí depende de bueno de qué a qué se refieran si primera opción primeras cinco opciones etcétera ¿no? nosotros en el curso de comipems pasado fue un curso pequeño la verdad o sea nuestra prioridad fue el de universidad y nosotros armamos un curso pequeñito para comipems de treinta alumnos ¿no? de esos treinta alumnos veinte de ellos se quedaron en sus primeras tres opciones estamos hablando de arriba del sesenta por ciento ¿no? los demás estos los otros diez se quedaron ya sea en cuarta quinta sexta opción pero la gran mayoría de ellos pidió prepas y cCH entonces al final de cuentas aunque se hayan quedado en quinta sexta opción lograron ingresar a una prepa de la UNAM o a un cCH el máximo puntaje que obtuvimos si no mal recuerdo fueron ciento catorce aciertos de un estudiante este otro estudiante sacó ciento seis se quedó él se quedó en boca nueve entonces más o menos esas son como las estadísticas ¿no? este es el tercer año que nosotros damos el curso de Comipems en esta modalidad y el resultado del año antepasado fue más o menos el mismo entre el sesenta por ciento en sus primeras tres opciones antes nosotros dábamos el curso este presencial ¿no? y ahí este realmente el porcentaje de de admitidos era más o menos el mismo entonces este no 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 se ha movido para nosotros ¿no? ese ese porcentaje Maribel nosotros los asesoraríamos para llenar los formatos de Comipems fíjate que eso es algo que de repente causa mucha preocupación lo de los formatos en ese aspecto nosotros les les podemos asesorar podemos este inclusive dependiendo ya cuando se vaya acercando la fecha podemos hasta organizar una sesión extra en la que les demos como una plática a estudiantes y padres de familia de cómo hacer el llenado de los formatos ahí es cuestión de que ahora sí exista ese canal de comunicación para ver cuántos de ustedes requieren como como esa plática también en las escuelas ya muchos orientadores este se preocupan mucho por eso y entonces muchas veces en las escuelas de las secundarias les dan esa orientación les dan esa esa charla y les ayudan como a llenar esos formatos entonces este hay veces que nosotros ya ni tenemos que hacer eso no esa charla porque ya últimamente si muchas secundarias este apoyan mucho a los estudiantes en ese en ese aspecto no entonces si se requiere si si se requiere organizamos esa sesión extra con padres de familia con alumnos y este y profesores para que podamos este tener ese pues eso no esa que no cometan algún error en el llenado pero la verdad es que no es difícil no de repente pues si nos causa cierto temor no sé por qué los seres humanos siempre que nos enfrentamos a llenar un formatito nos ponemos muy nerviosos pero no es algo difícil va el curso sirve para entrar a una prepa de la UAP si Camila si el curso te puedes puede servir para prepas de la UAP para prepas de este de ah se me fue de la UAM que también la UAM hace su su examen de selección inclusive para prepas de otros estados ¿no? el año pasado recibimos alumnos que iban para la autónoma de Chapingo recibimos este dos alumnos para la autónoma de Chapingo que tiene también su sistema de preparatoria y el año antepasado recibimos estudiantes para YMX ¿no? y realmente lo que preguntan en los exámenes es lo mismo hasta ahorita no me acuerdo si recibimos ya también uno para UAP pero los temarios de los exámenes de admisión son los mismos y el tipo de preguntas son los mismos porque son exámenes estandarizados ¿no? o sea cambia la pregunta a lo mejor si en uno dicen ¿cuál es la segunda etapa de la mitosis? ¿no? a lo mejor en el examen de otra preparatoria te preguntan ¿cuál es la etapa de la mitosis en la que se deshace el núcleo? ¿no? entonces las preguntas siempre serán diferentes pero los temas a abarcar y los temas que debe saber el estudiante eso sí siempre van a ser los mismos de hecho recuerden también que en Comipems aun cuando el examen es para Comipems la UNAM hace su propio examen creo que eso no se los mencioné o sea hay si se hacen examen de Comipems porque van a estudiar aquí en en la zona metropolitana de la Ciudad de México hay dos tipos de examen el que hace la comisión y el que hace la UNAM entonces si el estudiante pone como primera opción una prepa de la UNAM o un CCH en principio va a descargar la guía de la UNAM y el examen lo aplica la UNAM o sea la UNAM hace ese examen y se lo aplica quienes hayan pedido UNAM como primera opción y quienes no pongan como primera opción prepas de la UNAM la guía que van a descargar es guía de Comipems y Comipems es quien aplica ese examen pero el temario es el mismo ¿sale? o sea no se requiere una preparación especial si vas para UNAM para CCH o para Comipems ¿no? y lo mismo si vas para otra preparatoria de otro estado inclusive hay varias versiones o sea si el examen de Comipems el que haga la comisión tiene diferentes versiones de examen y en esas versiones no sé si sean 10 versiones diferentes y entonces a cada estudiante no le toca la misma versión que el que está sentado al lado que el que está sentado del otro lado ¿no? algunas preguntas podrían ser similares si te toca la versión 1 la 3 la 5 pero otras no lo que sí es que mantienen el grado de dificultades ¿sale? igual para UNAM o sea la UNAM no solo hace un solo examen de Comipems hace varias versiones del examen donde pues este varía ¿no? preguntas varía el orden de las preguntas etcétera ¿va? entonces al final de cuentas este por eso la preparación para nosotros pues tiene que ser integral en cuanto al dominio de los temas mejorar habilidades mejorar hábitos de estudio para que el estudiante pueda responder cualquier pregunta que le hagan de cualquier término ¿sale? también les les podemos hacer llegar o les hacemos llegar les compartimos a los estudiantes del curso dejen este abrir aquí para para que vean como las guías de Comipems aquí aquí les voy a compartir la pantalla ahora esta pantalla estas son las guías este ahora la fecha límite para el pago cierto Sandra ya había leído tu comentario y se me pasó este pues la fecha límite vendría a ser un día antes de la plática de la sesión de bienvenida que es el 9 de octubre entonces si hacen el pago antes del 8 de octubre bueno el 8 de octubre sin problema pueden entrar a la sesión de bienvenida todavía todavía si es lunes 8 de octubre y hacen el pago para empezar clases el 10 de octubre ya revolví las fechas 9 de octubre es la plática la sesión de bienvenida entonces lo ideal es hacer el pago antes del 9 de octubre todavía si el 9 de octubre hacen el pago para empezar clases el 10 de octubre si sin ningún problema pero probablemente ya no puedan entrar a la sesión de bienvenida ¿por qué? porque la sesión de bienvenida la tenemos programada a las 5 de la tarde entonces de repente acostumbramos a veces a dejar todo al final ¿no? entonces siempre 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 un día antes de nuestras fechas de inicio e inclusive en la misma fecha de inicio pues mi asistente está con el teléfono en redes sociales respondiendo información verificando pagos y pues de repente o sea no les puede dar el acceso al curso a todos los que en último momento están este como queriendo inscribirse ¿no? entonces lo ideal es que se haga con anticipación máximo de preferencia un día antes para que no se pierdan ni la sesión de bienvenida ni la primer clase ¿no? y no no este no haya ese detalle esta es la guía de la UNAM la guía de la UNAM que publicó pues la UNAM el año este año para el 2023 entonces nosotros también les hacemos llegar estas guías oficiales a los estudiantes que en realidad las guías son exámenes simulacro lo verdaderamente importante de las guías son estos miren aquí bueno les dan mucha información de la que platicamos ahorita y aquí viene el temario este es realmente la verdadero lo más relevante de la guía el temario todo esto es lo que se ve de habilidad verbal habilidad matemática biología formación cívica y ética español etcétera vale y después viene una serie de preguntas pero esas preguntas no son preguntas que van a venir en el examen son preguntas de práctica de hecho es un examen simulacro tal cual entonces acá ya viene ese examen simulacro déjenme avanzar o sea es importante también que el estudiante lea todo lo anterior aquí ya viene práctica con un examen va y estas preguntas que vienen aquí viene igual la distribución de preguntas que les mostré hace rato y esas preguntas que vienen aquí lo ideal es que se imprima esta hoja de respuestas para que el estudiante también se familiarice en el llenado de los círculos y aquí ya vienen las preguntas pero estas preguntas les digo no son las que van a venir en el examen o las que hayan venido en otros exámenes estas preguntas son preguntas de práctica que sirve para evaluar los temas que están arriba vale entonces el estudiante puede también utilizar estas guías como un examen simulacro entonces pueden hacer por ejemplo ahorita el examen que les mostré hace rato que está en línea de comipems ese ya les sirve como un diagnóstico ah pues yo quiero quedarme en prepa 6 necesito sacar como 115 aciertos hice mi examen este diagnóstico en la página de comipems y saqué 75 entonces ya sé qué tanto tengo que avanzar empiezo a lo mejor mi curso empiezo a tomar materias y nosotros les vamos a hacer otros 8 exámenes simulacro conforme vayamos avanzando con algunas materias pero ustedes o el estudiante también con estas guías pueden también hacer sus propios exámenes simulacro porque este material se los compartimos también entonces esta es la guía 2023 tenemos la 2022 tenemos la 2021 de la UNAM que tiene diferentes preguntas y esta es la guía que hizo el Ceneval que hizo ahora sí que la comisión va y esta guía igual o sea si ustedes se inscriben para UNAM van a poder descargar esta guía esas se las regalan si se inscriben para comipems van a poder bueno para otra escuela van a poder descargar esta guía pero lo ideal es que nosotros de hecho les pedimos a los estudiantes que compartan la guía en el grupo para que todos tengan las dos guías y puedan hacer ejercicios de las dos si ustedes revisan los temas aquí el temario está hasta el final entonces si ustedes revisan los temas de esta guía y los comparan con las de la UNAM el temario es exactamente el mismo y si lo comparan con guías de la UAP el temario es exactamente el mismo ¿sale? aquí están ¿sale? son exactamente los mismos temas están en diferente orden porque generalmente los ponen en el orden en el que en el que aparecen en la guía o en el examen ¿va? pero los temas son total y absolutamente los mismos razonamiento matemático los mismos cuatro temas que evalúa la UNAM ¿vale? entonces tienen digamos acceso a estas guías también para hacer prácticas de examen simulacro el curso terminaría en abril no Jessica el curso terminaría en junio en les muestro el calendario nuevamente aquí está el calendario aquí está mira nosotros lo tenemos previsto para que termine en junio el 14 de junio ¿va? todavía no tenemos la fecha exacta en la que se va a hacer el examen el año pasado se hizo en los últimos dos fines de semana de junio por eso nosotros calendarizamos de esta manera ¿no? ya para enero tenemos las fechas exactas y en dado caso de que se tenga que hacer un ajuste les avisamos ¿no? o sea un ajuste de que a lo mejor se va a hacer el examen este más bien el año pasado o este año el examen fue el segundo fin de semana de junio y el tercer fin de semana de junio entonces por eso nosotros terminamos el 14 porque tenemos previsto que la primera fecha fecha de examen sea 15 y 16 pero si por alguna razón comipems dice no ahora el examen va a ser a partir del tercer fin de semana de junio entonces lo que nosotros hacemos es extender el curso todavía esta semana pero ya con clases de repaso ¿no? para digamos terminar justamente un día antes de la primera fecha de examen ¿vale? y a partir de enero Maribel van a tomar la opción de que exacto sí esa ya es una decisión personal de cada estudiante este de si a partir de enero a partir no a partir del primero de enero sino a partir del 15 ¿sale? a partir del 15 de enero entonces ya el estudiante puede tomar la decisión de tomar clases de lunes a viernes o seguirse quedando martes y jueves ¿va? igual puede decidir la materia que más se de me dificulta es matemáticas entonces solo tomo matemáticas de lunes a viernes las otras ya no a lo mejor en las otras no necesito tomarlas tantas veces ¿no? y ya después vuelvo a tomar matemáticas cuando en abril cuando se dé martes y jueves ¿no? entonces ya digamos esa es una opción personal nos pueden pedir este digamos sugerencia ¿no? nos pueden pedir este consejo dependiendo de cada estudiante de cómo esté trabajando cada estudiante si nos pueden pedir como como esa ahora sí que esa sugerencia para que nosotros los orientemos ¿no? en qué sería una mejor decisión ¿va? muy bien pues este les agradezco les agradezco mucho parece que ya no hay más dudas ¿verdad? pongo otra vez esta diapositiva por si tienen aquí este o quieren todavía la información para facebook instagram o whatsapp ¿no? los datos de contacto camila camila tiene la manita levantada adelante camila no sé si quieras tengas alguna duda o o algo buenas tardes profesor luis soy la mamá de camila este bueno pues no quiero dejar de pasar este esta oportunidad de agradecerle este mi hija camila está este tomando el curso preparándose para el examen de la universidad he visto cómo dan sus clases los maestros los veo muy muy preparados muy agradecida sobre todo haberlos encontrado y ahorita que pues tengo mi hijo que está en tercero de secundaria y este pues sí veo la pues la enseñanza de los profesores este de la secundaria pues están el rendimiento es muy bajo y créame que que pues sí estoy muy interesada que mi hijo este entre a este curso y pues sí sobre todo les aplaudo mucho porque mire yo lo he visto con mi con mi hija llega a la escuela llega de la escuela y me dice mami sabes este participé y mira este las clases este que vi en línea me sirvieron mucho contesté más rápido o de química matemáticas etcétera y agradecida profesor por esa esas clases y pues Dios los siga bendiciendo con esto porque pues sí económicamente a veces no andamos bien verdad pero pues vale la pena todo esfuerzo toda enseñanza y sobre todo a veces nos cuesta mucho gastar en educación porque se supone que la educación debe de ser gratuita pero lamentablemente los profesores de pues ahora sí del gobierno no sé realmente creo que las clases de las necesitan ellos para 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 concientizar de que pues ahora sí están dejando a México muy abajo en realidad en el aprendizaje yo estoy ahorita este en Veracruz y este y qué tristeza qué tristeza este que los padres deban de estar este pagando por la educación pero créanme en este caso yo lo hago con mucho gusto porque por por la calidad la calidad de enseñanza y créanme muy agradecida de haberlos encontrado y pues vale la pena realmente sus cursos y felicitaciones a todos los maestros y a usted profesor muchas gracias eso es todo muchas 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 gracias sí sí me acuerdo que Camila en la semana me estuvo preguntando mucho sobre la plática informativa para Comipens y digo para nosotros es muy valioso como recibir esa retroalimentación sobre todo porque como bien menciona nuestra primera satisfacción que recibimos nosotros como estudiantes como profesores de este curso es justamente cuando los estudiantes llegan muy contentos a clase y nos dicen profe hoy tuve examen de tal materia y lo pasé ¿no? fui de los de las calificaciones más altas eso obviamente sucede con estudiantes que están todavía cursando ¿no? ya sea su su preparatoria o su secundaria y que toman a la par nuestro nuestro curso ¿no? entonces ahí es donde nosotros recibimos como ese primer esa primer satisfacción la segunda satisfacción y creo que esa es mucho más grande que nosotros recibimos con nuestros estudiantes viene después sobre todo con estudiantes de ingreso a universidad como pues el curso es en línea estamos en facebook yo en lo personal tengo mi perfil personal de facebook público ¿no? entonces este muchos estudiantes nos añaden al facebook o me empiezan a seguir mi perfil personal de facebook y pues de repente nos llegan a comentar o me mandan mensaje directo de cómo les está yendo ya en la universidad ¿no? y algo bien padre que pues ha pasado en este último mes que estudiantes de nuestros cursos pues ya empezaron su su carrera universitaria es cómo nos comparten que ya estando en la universidad pues son estudiantes de los más destacados de su grupo ¿no? y cómo hasta compañeros profesores se les preguntan ¿no? que cómo saben tanto que cómo hacen tanto y cosas así algunos nos los comparten de forma pública en los comentarios ¿no? en mi perfil este algunos de forma privada me mandan mensaje ¿no? y muchas veces llega a suceder porque es una triste realidad ¿no? hay muchas trampas en los exámenes de selección muchas 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 trampas y eso es algo que con lo que nosotros siempre tratamos de mentalizar a los estudiantes ¿no? o sea tienes que ser mejor que los 200 mil aspirantes con las que estás compitiendo tienes que ser mejor que los aspirantes que sabemos que van a hacer trampa en el examen porque pues hay muchos cursos que literal o sea les les pasan las respuestas o ahorita que muchos exámenes de admisión ya a universidad como el del polio de la UAM se hacen en línea y muchos maestros que inclusive hacen el examen con los alumnos ¿no? entonces tienes que ser mejor que ellos y además tienes que ser mejor también que muchos maestros que se inscriben a los exámenes de admisión para inflar sus estadísticas ¿no? por eso sean muy cuidadosos también cuando yo sé que es natural ¿no? que busquemos diferentes opciones preguntemos en una escuela preguntemos en otra adelante es parte ¿no? de tomar decisiones pero sean muy cuidadosos con las estadísticas que muchas veces les dan hay escuelas que dicen que el 85% de sus estudiantes entran a la universidad ¿no? a la UNAM cuando solo el 10% de todo el total es admitido pero muchas veces son estadísticas infladas porque ya muchas escuelas mandan a sus profesores a presentar los exámenes de admisión los profesores presentan el examen se quedan ya sea en la universidad o en comipems pero no se inscriben pero si tienen su hojita de aspirante asignado con un puntaje muy alto y eso lo empiezan a presumir en redes sociales ¿no? muchas escuelas pues reciben estudiantes de hecho yo personalmente empecé a trabajar en este tipo de escuelas de preparación para exámenes de admisión cuando yo era estudiante porque muchas escuelas reciben estudiantes para estos cursos ¿no? y este entonces muchos muchos profesores de las escuelas pues se ven chavos ¿no? o sea yo empecé trabajando a los 19 años en este tipo de escuelas había estudiantes que inclusive eran mayores que yo cuando yo llegaba a dar clases como nunca me ha gustado vestirme formal y afortunadamente nunca me exigieron vestirme tan formal en las escuelas en las que he trabajado pues yo llegaba y muchas veces me confundían con estudiante ¿no? pero eso digamos hoy en día ha favorecido que muchas escuelas digan pues mando a mis profesores a hacer el examen en sus fotos van a salir como si fueran estudiantes y entonces voy a inflar mis estadísticas con eso ¿no? entonces hay que ser muy cuidadosos yo les recomiendo que si piden información en otros lugares procuren que la información que les den sea información académica que tomen una decisión basada en cuestiones académicas y no basada en promesas garantías todos los cursos nosotros no ofrecemos una garantía de ingreso ¿no? eso es algo que nosotros no ofrecemos y difícilmente vamos a ofrecer porque muchas veces las garantías de ingreso en las escuelas donde yo trabajé que si ofrecían garantías de ingreso yo me di cuenta que esas escuelas o que esa garantía beneficiaba más a la escuela que al estudiante ¿en qué sentido? de repente el estudiante bueno en primera para tener los requisitos de una garantía pues lo que tenían que hacer es cubrir ciertos requisitos que el alumno solo tuviera tres faltas en todo el curso que cumpliera con todas las tareas y que además obtuviera un puntaje que ellos establecían en el examen simulacro que les iban a aplicar y yo veía los exámenes simulacro y yo decía este examen no es para comipemse está muy elevado de nivel ¿no? pues la intención era que no no obtuvieran el puntaje para poder cubrir su garantía ¿no? entonces más o menos de no sé cien estudiantes que que se inscribían solo uno o dos cubrían los requisitos para la garantía entonces al final ¿a quién beneficiaba eso? pues a la escuela porque lo usaban como una estrategia de marketing ¿no? y yo me daba cuenta con los estudiantes ¿no? que los estudiantes este de repente cuando sabían que ya no cubrían los requisitos para la garantía pues ya no trabajaban ya no hacían tareas y por más que uno les decía oye pero pues es que tu objetivo no es mantener la garantía ¿no? tu objetivo es prepararte para que tengas un buen desempeño en el examen ¿no? y ellos pues sí estoy estudiando pero pues ahí la llevo ¿no? y de repente a veces ya lo único que esperaban era que retrasar el que sus papás se dieran cuenta de esa garantía y gran parte del esfuerzo que hacían en esas escuelas era justamente tener registros de todo ¿no? registro de cuántas tareas hizo el estudiante registro de cuántas faltas tuvo registro de todos sus puntajes y por una parte a veces uno dice ah qué padre ¿no? me dan todo el informe del alumno pero ya cuando yo veía que se gastaba muchísimo esfuerzo en todos esos registros era ah pues más bien lo que la escuela quiere es lavarse las manos de qué garantías va a respetar y qué garantías ¿no? entonces cuando nosotros empezamos este proyecto pues justamente estamos buscando corregir esas malas prácticas que hemos detectado en diferentes escuelas ¿no? el esfuerzo que nosotros ponemos más allá de estar registrando todo 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 lo que hace el alumno pues el esfuerzo que nosotros ponemos está más que nada en cómo enseñamos en el material que creamos en los videos que les hacemos en aclararles las dudas porque sabemos que con eso o sea independientemente de si hay o no garantía pues el estudiante va a subir su nivel ¿no? entonces este pues eso es lo que nosotros buscamos ¿vale? y este muchas muchas gracias este se me olvidó su nombre no me acuerdo si nos dijo mamá de Camila muchas gracias no sé si hay alguna otra duda eso también impactó justamente Maribel ¿no? el tiempo que estuvieron en pandemia sí también llegó a impactar a los estudiantes sobre todo porque muchos profesores no estaban capacitados para dar clases en línea ¿no? la educación en línea es muy buena de hecho la educación en línea ha existido desde antes de la pandemia y yo he tenido estudiantes antes de pandemia que se han preparado en línea en preparatoria en universidad en cursos que se dan en este en diferentes escuelas que ya hay en línea que son privadas este y veo que la educación en línea tiene un potencial enorme ¿no? desafortunadamente la pandemia pues hizo que profesores que a lo mejor no estaban acostumbrados a enseñar en línea este pues por necesidad o obligación tuvieron que hacerlo entonces al final pues eso hizo que decayera ¿no? o que nosotros tuviéramos como una mala imagen de la educación en línea ¿no? nosotros o sea yo en lo personal desde antes de la pandemia unos 4 o 5 años antes de la pandemia yo ya trabajaba en línea tanto en clases particulares con algunos cursos ¿no? entonces en ese aspecto pues al contrario nosotros hemos ido actualizándonos hemos ido este buscando ¿no? estrategias ahorita hace poquito nuestra profesora una profesora del otro curso no va a estar en Comipems pero del otro curso este la que les comento que está estudiando en la UAM pues está tomando unos talleres en una en una universidad de Estados Unidos unos talleres de herramientas donde uno puede hacer este simulaciones de ciencia de física de química de biología está tomando ese taller para poder implementarlo en nuestros cursos de hecho ya lo utilizamos pero pues en ese taller ya está potenciando todavía ese aprendizaje y pues después nosotros armamos como nuestras capacitaciones internas donde lo que va aprendiendo cada quien de diferentes medios pues lo vamos compartiendo para para tratar de mantener entre nosotros un estándar ¿no? de calidad y eso es lo que buscamos porque finalmente lo que queremos son pues alumnos que destaquen ¿no? en su próximo nivel y alumnos que que después vayan a destacar en su en su profesión sí Jessica nada más que esa retroalimentación si nos la tienen que solicitar ¿va? esa retroalimentación nosotros de los exámenes que les vamos aplicando en este como esa es digamos la ventaja de aplicarles ese examen en los este en los formularios de Google estos que les mencionaba aquí porque nosotros podemos descargar esa información déjenles muestro déjenles muestro nada más que voy a entrar aquí por ejemplo ahorita ya entré yo a esta este al a uno de los exámenes que aplicamos nada más que este examen pues igual es como de para el curso de nivel superior entonces nosotros tenemos acceso digamos aquí a las respuestas entonces nosotros en principio tenemos como una gráfica del desempeño que tuvieron los estudiantes en este en este examen y nosotros podemos ver también este de manera individual lo que obtuvo cada cada estudiante ¿no? no este es por pregunta este es por pregunta aquí o sea aquí nosotros tenemos este como de cada estudiante espérenme vamos a ver cómo se puede ver como el desempeño o sea podemos ver nosotros aquí el desempeño de cada estudiante este es incluso uno que se hizo desde el año pasado este examencito creo que no lo configuré adecuadamente resumen estadísticas aquí estaba ah ya sí aquí nosotros podemos ver de cada pregunta como cuáles fueron las las este las respuestas ¿no? acá en individual aquí justo este es por ejemplo el desempeño de un estudiante que se llama Mariana ¿no? y entonces ya podemos ver nosotros aquí cómo le fue a este estudiante tenemos todo 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 su desempeño ¿no? que tuvo bien que tuvo mal y justamente nosotros podemos descargar como ese informe en una hoja de cálculo ¿no? entonces ya aquí podemos ver voy a darle en crear para que vean cómo se genera y aquí está y entonces ya podemos nosotros tener como esta información y esto es digamos lo que les podemos ir compartiendo a ustedes ¿no? este es el puntaje o sea ya después nosotros aquí si nos pide no sé el de Gael el padre de Gael entonces ya descargamos todos los de todos los exámenes que hizo Gael descargamos esta información y se las acomodamos en un archivo para que vean este digamos cuántos exámenes hizo este qué puntaje fue obteniendo en cada uno etcétera ¿no? entonces este esta información digamos el hecho de que lo hagamos en formularios de Google tiene esas dos ventajas que el alumno desde que termina ya sabe qué puntaje obtuvo y segundo a nosotros nos facilita el trabajo de que ya no tenemos nosotros que estar viendo calificando por nuestra cuenta sino ya nada más descargamos el informe y nosotros ya vemos también la información relevante de cada estudiante o general ¿vale? entonces este digamos esa es la ventaja y eso es lo que nosotros les podemos hacer llegar como ese informe o retroalimentación ¿no? de cada estudiante pero si lo tienen que solicitar ¿no? o sea hay alumnos que pues digamos este no lo requieren también ustedes pueden ir viendo ¿no? el desempeño de sus hijos con lo que mencionaba la mamá de Camila ¿no? de que este si ven que el hijo va mejorando en su escuela pues quiere decir que le está sirviendo también lo que está viendo en el curso entonces hay quienes quienes no nos solicitan ninguna información ni nada porque van viendo digamos los resultados este de forma vivencial ¿no? pero si tenemos esa opción ¿vale? muy bien pues este les agradezco les agradezco mucho por haber estado aquí presentes en esta sesión informativa cualquier duda que pueda surgir nos pueden mandar mensaje por Facebook por Instagram o por WhatsApp ¿vale? y pues esperamos verlos en la sesión de bienvenida el 8 de octubre y no el 9 de octubre y el 10 de octubre pues en clases ¿vale? que tengan una excelente tarde también que tengan un excelente fin de semana y pues nos vemos nos vemos este próximamente ¿vale? muchas gracias estamos a sus órdenes gracias a ustedes gracias gracias bonita tarde gracias 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 por ver el video.